En un día, ¿cuántos productos de Atomi le acompañarán al presidente? Una mañana después de un agradable sueño, ha empezado un nuevo día de nuestro presidente. El ejercicio matutino de hoy es natación. Mientras corta la corriente, el sueño se va quitando y el cuerpo se vuelve más sano. Ahora se limpia el sudor por el ejercicio y el cansancio de la noche, sin dejar suciedad en ningún lado. En todo el cuerpo hasta las puntas del pelo. Aunque suele llevar gorra, por dentro se esconde el cuidado escrupuloso. El presidente está más contento al oír que tiene buena piel, porque ahora hace más grabaciones de videos. Ha elegido su sombrero que es como su propia marca y ya está listo para ir al trabajo. La comida que llena la mesa preparada con esmero. Come fuerte y variadamente con agradecimiento. También disfruta un café frío como el de la noche. El presidente sabe la importancia de la salud más que nadie, así que toma muchos nutrientes para que no le falte nada. El presidente sabe la importancia de la salud más que nadie, todos los días, sin saltarse ni un día. Esta es su rutina matutina. Como es una persona que vive por sus seres queridos, su camino hacia el trabajo siempre está lleno de ilusión y pasión. Cumplir con los principios por la seguridad de todos se ha convertido en una costumbre natural. Los nuevos miembros que se incorporaron hace poco han visitado Atomy Park. Los anima con una sonrisa para que no se pongan nerviosos. En el espacio virtual que trasciende tiempo y espacio, se comunica con los miembros y piensa en nuevos objetivos disfrutando de un té. Después de un breve descanso, se prepara para la siguiente tarea. El debate entusiástico de los soñadores que hacen los sueños realidad. El mundo que crean los que aprecian el alma, empieza aquí, en este mismo lugar. Es tarde. Termina el día con una simple merienda de medianoche. Hoy, también el sueño del presidente ha dado un paso más a hacerse realidad. Por tanto, ha sido un día agradable y feliz. Soñar nuevos objetivos sin cesar. Creyendo que esa es su misión, el presidente se va a dormir para la mañana siguiente. ¿Cuántos productos de Atomy te acompañan en tu día? Atomy ha sido nombrado como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en Corea. Estamos agradecidos por la nominación. Y es aún más honorable para nosotros conseguir el primer premio. El objetivo número uno de gestión de Atomy es el éxito de nuestros clientes. Es muy significativo y agradable ser elegidos por nuestros propios empleados como una excelente compañía para trabajar. Pero se me ocurrió una cosa cuando oí la noticia sobre el premio. Que Atomy es una buena empresa para ser un presidente. Si existe el premio, se llamaría Mejores lugares para ser presidente. Atomy obtendrá el premio. Atomy es realmente un lugar increíble para ser presidente. Porque todos los empleados de Atomy están haciendo su trabajo en su posición voluntariamente más allá de lo que se les pide. Aquí decimos Trabaja cuando estés cansado de jugar. Eso significa que tienes que buscar lo que realmente quieres hacer. La pasión viene de eso. Lo lleva a uno a trasnocharse Y sentir alegría y satisfacción. Cada uno encuentra su propio papel. Si no hay supervisión ni control. Si se trabaja solo, es duro para poder alcanzar un gran éxito. Es posible acercarse a excelente. Pero para ser un súper, es necesario el trabajo en equipo. Seguir su propia pasión, trabajar juntos y hacer resultados. Súper es el tomar dos entre los dos. Es la forma de trabajar en Atomy. Muchas gracias de nuevo por este gran premio. Gracias. Muchas gracias. Atomianos, hemos instalado esta escultura maravillosa en el parque Atomy. Esta escultura se llama Debemos ir aunque sople el viento. En estos momentos nos estamos enfrentando a la pandemia global del coronavirus. Y podemos sentir el viento de la adversidad soplando al frente de nosotros. Sin embargo, nosotros debemos avanzar constantemente hacia el éxito. Incluso cuando el viento sople en contra. Y yo creo que esta escultura explica muy bien nuestra situación actual. Si observan esta obra de arte, podrán notar que sus pies y también sus manos están ligeramente agrandados. La escultura nos muestra simbólicamente pies que están corriendo con energía y manos alzadas exclamando poderosamente. Es una obra de arte que nos muestra una figura tan poderosa que puede avanzar y seguir adelante sin ninguna dificultad. Personalmente, creo que es una escultura que encaja bien con el parque Atomy. La escultura parece estar apuntando con su puño a la dirección que necesitamos avanzar. Y hasta tiene a otra escultura más siguiéndola a sus espaldas. La escultura nos dice, bueno, nosotros nos esforzaremos en seguirlos si toman la iniciativa. Ese es el mensaje que esta figura les está mostrando. Cuando vengan de visita al parque Atomy, por favor recuerden el significado de todas estas esculturas. Y les recomiendo tomar fotos en frente de ellas. Sí, debemos ir, aunque... ¡Sople el viento! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, alguien que se siente más fuerte al enfrentar la adversidad se convierte en un climber. El climber se siente más fuerte al enfrentar la adversidad. Este es el mensaje que se llena desde arriba. ¡Gunshin! ¡Yan Dung! Cuando Atomi enfrenta adversidades, nos vamos a ir incluso más alto. ¡Suscríbete al canal! 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 Atomy Atomy jabón para manos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si en vez de caminar recto, caminamos de la mano? ¿Y si en vez de creernos invencibles, reconocemos que debemos cuidarnos? Atomy Ohm, con sus tres pasos de fórmula más ligera. Rompe la rutina dándole a tu rostro el descanso que merece. Con una fragancia inigualable. Cuida de ti sin prejuicios. Consigue una piel perfecta e impecable. Revitaliza tu día. Atomy Ohm Siente la frescura y firmeza que te ofrece la biotecnología incorporada en Atomy Mascarilla de Hidrogel 7 Soluciones. Con su complejo de siete hierbas, romero, autunia cordata, lavanda, manzanilla, semillas de hinojo, albahaca y malvavisco, aviva la piel con su efecto hidratante y calmante. Úsala dos veces por semana. Un hábito feliz para tu piel. Llegaste a mi vida como por arte de magia. Y fue como si en ese instante el tiempo se hubiese detenido. Nadie me dijo que me enseñarías a reír, a ver la vida de manera diferente, a bailar diferente y a escuchar diferente. Nadie me dijo que verte crecer sería la experiencia más hermosa de mi vida. Gracias por tus incontables sonrisas, tus miradas, tu comprensión y tus palabras. Me llena de orgullo ver a la mujer en la que te conviertes. Hoy volteo y recuerdo con alegría cuando tú eras aquella pequeña. Hubiera dado muchas cosas por quedarme por siempre en aquellos tiempos. Pero no podría estar más orgullosa de la mujer que eres. De la familia que has creado. De tus errores. De tus aciertos. Y de la maravillosa persona en la que te has convertido. Y ahora, ha llegado el momento de revelarte el secreto de cómo detener el tiempo. Atomy Absolute Tú, que eres apasionada en cualquier momento y en cualquier lugar. Si quieres belleza admirable. Si sueñas con una reputación impecable. Justo aquí. Atomy Cuidado de la Piel. De Fame. Porque la belleza siempre comienza con una base sólida. De Fame. Amado en todo el mundo más allá de Corea. Hay una razón para ser amado por tanta gente. Con 10 años de tecnología. Con un nuevo material para liderar un nuevo mito. Protege tu piel con honor. Inalterable. Belleza eterna. Atomy Cuidado de la Piel. De Fame. Juventud. Belleza. El deseo sin fin. Para despertar la perfección en ti. La evolución de la tecnología innovadora. Tras varios años de investigación. Además de dos avances innovadores sobre cuatro tecnologías principales de Atomy. Nace Cuidado de la Piel Absolute. Detén el reloj con Absolute. Ingredientes naturales de alta potencia para la vitalidad de la piel, manteniendo la piel joven y brillante. La tecnología inteligente de transferencia de cápsulas explora el rostro para darle con precisión código Absolute. La ciencia detrás de la tecnología de Absolute descubre el potencial de la vitalidad de la piel. El avance tecnológico de la ciencia de Atomy va más allá de las expectativas. Revela los misterios de la piel perfecta con cada gota del cuidado de la piel Absolute. Juventud. Belleza. El deseo infinito. Absolute tónico facial. Absolute ampolla. Absolute suero. Absolute loción. Absolute contorno de ojos. Absolute crema nutritiva. La esencia de evolución y tecnología. Detén el reloj con Absolute. Cuidado de la piel. Atomy Absolute. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola a todos. Somos una empresa de distribución global que aprecia el espíritu. ¡Bienvenidos a nuestra Academia del Éxito! La guía perfecta para que los atomianos vivan sus sueños. Aprenderán de calidad absoluta. Aprenderá a un precio absoluto. Y entretenen el verdadero balance en sus vidas. Aquí y ahora en nuestra Academia del Éxito. Bienvenidos a Global Atomianos. ¡Bienvenidos a la Academia del Éxito Colombia del mes de febrero. Muchas gracias por estar conectados. Así es Vivi. Mi nombre es Jesús Carrillo. Y Viviana Montero también seis másteres de la compañía Atom Colombia. Y en el día de hoy seremos sus moderadores. Nos encantaría que nos escribieran en los comentarios desde qué ciudad se está conectando a esta transmisión. Oh Jesús, nos están viendo de varias ciudades de Colombia. Un saludo muy especial para Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Armenia, Medellín, Kikdó y muchas ciudades. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora como en todos los eventos de Atomis, siempre al iniciar y al terminar lo hacemos recitando nuestro maravilloso lema. Pero si no se lo saben, no se preocupe, lo vamos a explicar rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestro brazo derecho al nivel de nuestros ojos y decimos. Apreciar el espíritu, gestionar la visión. Cuando decimos gestionar la visión, llevamos nuestro brazo hacia adelante y lo devolvemos. Seguir sobre la fe, servir con humildad, nuevamente hacia adelante y lo devolvemos. Y cuando decimos vamos, 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 lo hacemos de esta forma. Vamos, vamos, vamos. Así que todos desde sus casas, por favor, acompáñennos. Y cuando les diga vamos, iniciamos recitando nuestro maravilloso lema. ¿Estamos listos? Sí. ¡Vamos! Vamos a apreciar el espíritu, gestionar la visión. Seguir sobre la fe, servir con humildad. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, lo hicieron muy bien. Excelente, mil felicitaciones. Vivi, y ahora con la energía de nuestro lema, los invitamos a que veamos la introducción de la compañía. Una compañía que se ha mantenido firme siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomi. Atomi es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009, alcanzando más de 1.900 millones de dólares en ventas globales en el 2021, sobrepasando los 16 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atomi es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomi ofrece productos de buena calidad a precios asequibles y la base de la competitividad de la compañía está en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomi, de calidad absoluta a precio absoluto, es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomi Gemohim se ha establecido como el producto más vendido de la industria por 7 años consecutivos, superando los 1.500 millones de dólares en ventas totales acumuladas, obteniendo patentes internacionales en 21 países, Atomi Gemohim está creando un nuevo camino para todos los productos para la salud. El sistema de cuidado para la piel Atomi Absolute Cell Active se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de más de 85 millones de dólares desde su lanzamiento. En el año 2021 fue el primer producto en el área de cosméticos en recibir el premio Rei Seijong de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, que reconoció la alta tecnología de Atomi. Tefein es otra línea de cosméticos de lujo de Atomi que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atomi. Atomi lleva a cabo una gestión centrada en el consumidor en todas sus actividades empresariales. Este esfuerzo fue reconocido por las autoridades, siendo la única empresa en su categoría en recibir dos veces consecutivas la certificación CCM, la certificación de gestión centrada en el consumidor. Atomi Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomi se ha convertido en una compañía global con 22 sedes en Asia, América, Oceanía, Europa, etc., con más de 16 millones de miembros en todo el mundo. Atomi ganó el premio Torre de Exportación de 300 millones de dólares por sus continuas exportaciones y en el 2021 la cifra de exportaciones totales acumuladas alcanzó 1.000 millones de dólares. En 2021, Atomi abrió sedes en Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Kazajistán y Kirguistán y está preparando abrir 20 nuevas sedes dentro de 5 años. Atomi ofrece productos de calidad absoluta a precio absoluto a todo el mundo y se está expandiendo con su estrategia GSGS de suministro global y ventas globales. El Sistema del Éxito de Atomi permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Este sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomi. Los seminarios y eventos globales de Atomi permiten presentar la visión de Atomi a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura. Atomi presenta una visión de su Sistema Global del Éxito que trasciende el tiempo, tomando ventajas en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales, Atomi tiene disponibles varias opciones tales como pago de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y muchos más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomi ponen en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomi se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomi. Excelente nuestro video y definitivamente gran herramienta que debemos utilizar para mostrar nuestro negocio a la mayor cantidad de personas. Aquí la compañía nos muestra lo magnífico que son nuestros productos y la gran tecnología que tenemos para elaborarlos. Así es Jesús, sabes que me gusta de nuestro video, que vemos la unión, nos damos cuenta que no crecemos solos, que existe esa sinergia de corazones unidos que es maravillosa y de esa forma vamos a poder seguir creciendo en nuestra compañía. Así es Vivi. Y ahora es tiempo de conocer una pequeña biografía de nuestro presidente Ján Gilpar y nuestros CEOs. Así es Jesús, nuestro presidente el señor Ján Gilpar tiene un doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Woson. En 1999 recibió el premio Platinum Network por Marketing Corea Network y se convirtió en el primer presidente de Marketing Corea Network Club de Líderes. En el 2013 se convirtió en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencias de Alimentos. En 2015 inicia como vicepresidente de la Asociación de Mercadeo en Red de Corea y fundó Dreamy School en Corea. Actualmente fue electo como presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea y es el actual presidente de Atomy Company. Excelente la trayectoria de nuestro presidente. Así es, veamos también la biografía de uno de nuestros CEOs importantes dentro de la compañía. Él es De Junkin. En 1987 se graduó a la Universidad de John Apple. En el 2009 fue nombrado como jefe de operaciones globales para Atomy Company encargándose de guiar y abrir nuevos países como Estados Unidos, México y más. Y en el 2020 se ha desempeñado como CEO de Atomy Company. Y estamos seguros que nuestro CEO hará crecer a Atomy a nivel global. Igualmente queremos presentarles otro directivo importante dentro de nuestra compañía. Él es Sungun Choi. Es graduado de la Universidad de Conju. Tiene un doctorado en Administración de Empresas. En el 2017 se convirtió en Director de Marketing Network Corea. Y desde 2020 se desempeña como Director Ejecutivo de Negocios Globales. Démosle un fuerte aplauso a todos ellos. Y ahora para comenzar nuestro evento con toda la actitud y la energía, tenemos a nuestra Diamond Master y Auto Sales Master, la señora Lilia Colmenares, la cual nos trae un gran mensaje de bienvenida. ¡Adelante Lilia! Hola, hola familia Atomiana. Soy Lilia Colmenares, Diamond Master, Auto Sales Master de Atomy. Directora del Centro de Águilas Universal en Bucaramanga. Y hoy estamos aquí, en nuestra Academia de Éxito del mes de febrero. Los invito a que se queden hasta el final, porque vamos a aprender muchas cosas, vamos a aprender producto, vamos a tener conocimiento de líderes que ya están teniendo resultados, testimonios de grandes personas que en este momento en Atomy, por su fe, por su trabajo, está funcionándoles la compañía y todo lo que nosotros queremos. Así es de que, bienvenidos a nuestra Academia. Y en parte de nuestra Academia, entramos nosotros. Nosotros, los centros de educación. Y hoy quiero compartir con ustedes una frase que esta semana escuché de uno de mis mentores. La frase muy significativa. Si no te atreves a ir más allá de ti mismo, no podrás ir más allá de lo planeado. Y esto nos ayuda a pensar un poquito en frases como la de nuestro gran presidente, señor Hank Ripa, la fe en lo invisible. Es una de las frases que más me agrada de él. Porque yo inicié Atomy en el 2018. No estaba en mi país, Colombia ni siquiera estaba en una lista de apertura. Pero tuve una fe increíble porque el primer video que escuché de nuestro presidente fue los ocho pasos por él. Y eso me motivó, me encantó la filosofía y todo lo que la compañía en sí abarca para que esto funcione. Y por eso, hoy los invito a que sigamos, que sigamos nuestro sistema. ¿Por qué? Porque tenemos la Academia, tenemos el One Day, tenemos nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Tenemos que hacer que nuestros equipos se unan, que todos nos integremos a trabajar sencillamente con la compañía. A trabajar con estos seminarios que la compañía tiene la mejor capacitación que pueda existir en el mercado. Así es de que aprovechemos. Y gran parte de lo que estamos hablando es nuestro escenario de vida. Que es otro de los, digamos, de las cosas más importantes que debemos hacer, incluyendo en los centros de educación. Nosotros en este momento estamos haciendo un taller de seminario de escenario de vida con las personas que acuden al centro de educación. Lo empezamos a hacer el sábado o la semana pasada. Y les cuento que fantástico. Porque esto es lo que nos ayuda a soñar. Esto es lo que nos encamina, nos enseña lo que tenemos que hacer. El escenario de vida es como tu agenda, pero a la vez es tu programación trimestral. Es lograr el éxito. Es lograr que las cosas funcionen. Si nosotros, de corazón, tenemos ya este librito, debemos empezarlo a usar. A llenar, a llevarlo con nosotros todos los días y a ir mirando si hemos cumplido o no los propósitos, las metas, todo lo que nosotros hacemos. Los invito, de verdad, a que trabajemos nuestro escenario de vida. Los centros de educación están para eso. Visítelos. Acudan a los centros de educación. Allá es donde tenemos la mejor información. Recuerden, nuestros seminarios, nuestras academias. Tenemos gran información cada vez que hay un seminario. Por eso los invitamos para que se queden hasta el final. Para que todos puedan disfrutar de estos eventos tan grandes que la compañía de verdad hace para nosotros. Bienvenidos a la Academia de Éxito. Soy Lilia Colmenares, Diamond Master, Autocel Master, Directora del Centro de Educación de Bucaramanga. Águilas Universal. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y como dice nuestro presidente, ¡haya! 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 Vamos, vamos, vamos. Gracias. Muchas gracias, Lilia, por este gran mensaje que nos has compartido en el día de hoy. Y recuerden, anatomianos, quédense con nosotros hasta el final y disfruten de cada una de las ponencias y de las grandes sorpresas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Importantísimo, recuerden hacer su escenario de vida, ya que es el camino al éxito. Así es, Vivi, gran recomendación que haces a todos los atomianos. Y como ustedes ya lo saben, Atomy cuenta con gran variedad de productos. Productos que nos permiten mejorar la apariencia de nuestra piel, nuestro cabello, nuestro cuerpo, nuestra salud e inclusive productos para el hogar. Y quieren conocer un poco más acerca de estos productos maravillosos que tuvimos durante esta temporada, el cual ha tenido mucho éxito. Bueno, para eso vamos a darle el paso a Jenny Triviño, miembro Atomy de Colombia. Bienvenida. Bienvenida. Hola familia Atomy, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Jenny Triviño, agente de nuestra compañía Atomy y pertenezco al centro educativo A Vision Center. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy para compartirles una información muy importante acerca de un producto espectacular, un producto de temporada que aún se encuentra disponible en nuestra plataforma de Atomy Colombia. Es un producto pensado para todos aquellos pequeñitos, los más importantes de nuestros hogares, a nuestros chiquitines que merecen ese cuidado tan especial, ese amor de mamá. Y en esta oportunidad Atomy ha concentrado todo ese amor de mamá en este kit espectacular. Recordemos que es muy importante desde que nuestro bebé nace proporcionarle todos los cuidados adecuados para que tenga un correcto crecimiento y desarrollo. Esta es una edad en que ellos están terminando todo su proceso de adaptación, en que sus órganos están terminando de fortalecer, de formar, de madurar. Y la piel es uno de estos órganos, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y pues una de sus principales funciones es protegernos, protegernos de la contaminación, protegernos de bacterias, de todos estos agentes químicos a los que estamos expuestos todo el tiempo. Y pues la piel de nuestros bebés normalmente pues es más delicada que la de nosotros y cuando son recién nacidos pues es mucho más delgada. Entonces debemos ser muy cuidadosos en las cosas que nosotros usamos en sus pieles. Atomi pues ha preparado este kit compuesto de tres sencillos pasos, tres pasos que vamos a incluir en nuestra rutina de cuidado diario con nuestros bebés y pues que son unos productos espectaculares que contienen diferentes ingredientes naturales, entre ellos las ceramidas, el extracto de hoja de hemología, el extracto de loto fresco y bueno muchos más que lo que va a hacer básicamente es fortalecer, hidratar y calmar la piel para así asegurarnos que nuestros niños van a tener una piel totalmente saludable. Es muy importante tener en cuenta que nuestros productos de Atomi y Cera Bebé están debidamente capacitados para ser utilizados en estas pieles, tienen un sello de excelencia otorgado por el Instituto Alemán Dermatest y además también han sido expuestos a algunos test de alergia, de irritación, tanto en los ojos como en la piel pues dando así como resultado cero irritaciones principalmente por esos componentes naturales. El primer paso que vamos a ver, el primer producto que tenemos que incluir nosotros en la rutina del cuidado de nuestros chiquitines es este, es nuestro champú, es un champú y jabón también entonces nos va a garantizar una limpieza profunda desde la cabeza hasta los pies con este solo producto vamos a tener una total limpieza es una limpieza que es profunda que va a eliminar todas estas impurezas que pueden tener nuestros pequeños pero a la vez va a ser muy suave y va a ser muy amigable con sus pieles entonces en el momento del baño pues vamos a ver un poquito la forma en cómo se usa cuando ya nuestro bebé tiene toda su piel totalmente húmeda vamos a aplicar una cantidad bien sea en nuestra mano como podemos ver es un producto pues bastante ligero lo podemos aplicar en nuestra mano o si utilizamos alguna esponjita para el baño de nuestros bebés posteriormente vamos a utilizar un poco de agua, vamos a frotar y con la espumita que va a ir saliendo pues es lo que vamos a estar pasando por el cuerpo de nuestros bebés asegurándonos así una limpieza por todo su cuerpo posteriormente cuando ya nos hemos asegurado de cubrir cada área del cuerpo de nuestro bebé vamos a proceder a retirar todo el producto con abundante agua entonces vamos a ver cómo va a dejar una sensación muy fresca, muy suave en la piel del bebé y pues a la vez va a estar hidratándolo, ese es nuestro primer paso una vez hemos retirado todo el champú y el jabón y que ya nuestro bebé esté totalmente seco es muy importante secar muy bien, secar sus pliegues, todas estas áreas entonces el segundo paso que tenemos es nuestro Atomy Loción Cera Bebé esta loción es espectacular porque lo que va a hacer es crear como una capa como un manto protector sobre la piel en donde va a generar también una hidratación esta hidratación es de manera prolongada, la verdad va a perdurar como podemos ver la loción también es demasiado suave, es ligera y la vamos a aplicar así, vamos a frotar un poco y de la misma forma vamos a estar aplicando por todo el cuerpo de nuestro bebé, de nuestro chiquitín, especialmente en esas zonas que de pronto están más expuestas a estar secas, vamos a ir aplicando, a ir frotando, haciendo masajes y vamos a ver como esta loción es muy suave y se va a absorber rápidamente no genera ninguna sensación pegajosa ni grasosa, nada de eso, el aroma es delicioso es muy fresca, realmente nuestro bebé va a quedar oliendo delicioso y ya vamos a ver como fácilmente la piel solita va absorbiendo sin ninguna dificultad esta loción este es el segundo paso de nuestro kit Cera Bebé perfecto, en ese segundo paso entonces hemos tenido esa hidratación, esa hidratación refrescante que la piel necesita y nuestro tercer y último paso es la crema Cera Bebé es una crema enriquecida, es una crema nutritiva que lo que va a hacer es fortalecer la barrera de la piel de nuestro bebé en algunos de los ingredientes que tenemos son las ceramidas la fitosfinjocina y la manteca de karité también es muy importante, eso va a reforzar esa barrera va a mantener la hidratación, ese equilibrio que la piel de los bebés necesita ese equilibrio entre la grasita que va produciendo la piel y el agua entonces la verdad es que todo el tiempo va a estar totalmente protegida esta piel de nuestros bebés son ingredientes suaves, totalmente seguros, en donde su fragancia también es segura para ellos porque vamos a estar implementándola en todo su cuerpo, en su carita, en todas estas zonas entonces también es una fragancia deliciosa, esta es nuestra cremita, también vamos a aplicar vamos a frotar un poco y posteriormente la vamos a ir aplicando por todas las partes del cuerpo de nuestros chiquitines vamos a ver como la crema es bastante concentrada pero a la vez tampoco nos va a generar ni grumos, ni grasa ni esa sensación pegajosa sino que se va a deslizar suavemente y nos va a dejar a nuestro bebé con esa fragancia deliciosa eso es muy importante, hoy en día no todos los productos que nosotros encontramos son aptos para nuestros bebés hay muchos que tienen, de pronto nosotros como papitos queremos que nuestros bebés huelan delicioso, huelan fresquito pero muchas veces estas mismas fragancias son muy fuertes y contienen diferentes químicos que van a afectar a los bebés y les van de pronto a generar diferentes tipos de reacciones alérgicas con nuestro kit de Atomicera Bebé eso no sucede, esta capa nutritiva pues va a estar todo el tiempo aportándole todo eso que la piel necesita y pues tenemos claramente como lo hemos visto la confianza de unos ingredientes hipoalergénicos de componentes totalmente seguros, tanto en sus fragancias como en su textura como con todos sus componentes naturales entonces ya en estos tres pasos tenemos todo este amor de nosotras las mamitas concentrado para ofrecérselo a nuestros bebés realmente es un producto espectacular que no puede faltar en nuestras casas que no puede faltar en esa rutina de cuidado personal, cuidado diario que nosotros ofrecemos a nuestros pequeñitos y pues que sea también esa oportunidad para tener ese contacto piel con piel con ellos para que sientan esta suavidad tan espectacular y que todo el día se sientan totalmente protegidos así que yo los invito a que vayamos ya mismo a nuestra plataforma de Atomic Colombia recordemos que hay en la sección de cuidado personal, lo podemos encontrar, es nuestro kit de Atomicera Bebé y podemos ordenarlo ahora mismo, recuerda que Atomicera está a un clic de ti entonces pues no esperemos más esta oportunidad de adquirir este maravilloso producto bueno para mí fue un placer haberlos acompañado en el día de hoy espero que esta información les sea de mucha utilidad, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad, les hablo Jenny Triviño, agente de nuestra compañía Atomic y miembro del centro educativo Avisión Center, hasta pronto wow muchas gracias Jenny por esta presentación de este producto tan maravilloso que Atomic Colombia ha traído en edición limitada para todos los consentidos de las familias atomianas así es Vivi, este producto atomianos aún sigue disponible en nuestro sitio web entonces recuerden apenas terminado este evento, a hacer sus compras y de verdad probarlo es maravilloso, bueno Vivi y adivina qué, vamos ahora con nuestro plan de compensación para eso tenemos a Jairo Velázquez y a Astrid Alfonso, 6 Masters de Atomic Colombia que nos van a estar compartiendo nuestro maravilloso plan de compensación Adelante Hola, mi nombre es Jairo Velázquez, soy 6 Masters de la Compañía y pertenezco al Centro de Educación El Dorado Bogotá Center Hola, mi nombre es Astrid Alfonso, soy 6 Masters de la Compañía orgullosamente y pertenezco al Centro de Educación El Dorado Bogotá Center Bueno y en esta oportunidad tenemos el privilegio de presentar el plan de compensación de nuestra compañía recordemos que Atomic es una compañía fundada para distribuir los productos fabricados por Colmar B&H y en asocio con Colmar, que es una compañía que fue fundada para producir artículos investigados y desarrollados por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea ¿Qué productos tenemos? Tenemos cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos Todos estos productos tienen una característica, calidad absoluta a un precio absoluto Esto significa que la compañía siempre tiene productos con la mejor calidad a un precio razonable con esa calidad con la que se están produciendo Atomic también nos ofrece una app gratuita, móvil para que nosotros estemos conectados las 24 horas del día en nuestra tienda virtual A un clic de ti A un clic de nosotros ¿Cómo es que hacemos el negocio? Sencillo Nosotros nos convertimos en consumidores de Atomic y allí vamos a empezar a adquirir los productos que utilizamos en nuestro día a día Vamos a cambiar básicamente de centro comercial De tienda, de supermercado Correcto, y allí vamos a empezar a adquirir estos productos Y nos convertimos en consumidores leales gracias a que estos productos tienen calidad absoluta y tienen un precio absoluto Los compramos y los recomendamos a otras personas Y cuando hacemos ese proceso entramos entonces a lo que es el plan de compensación de Atom ¿Por qué? Porque vamos a recibir comisiones Vamos a aumentar nuestros ingresos personales gracias a ese plan de compensación Y nos convertimos en socios de la compañía En socios de negocios de nuestra compañía Creciendo y participando de manera mutua Como parte de la gran familia Atom ¿Qué obtenemos cuando somos socios de esta gran compañía? No tenemos costos de inscripción La membresía es completamente gratis No tenemos cuotas mensuales Ni cuotas anuales No tenemos cargos adicionales por comprar en línea nuestra tienda Y no nos obligan a hacer compras mensuales todos los meses Compramos lo que necesitamos Ahora bien Atom tiene sedes en muchos países del mundo Ya estamos en Canadá, en Estados Unidos, en México En Colombia que es la puerta de entrada a Latinoamérica Próximamente tendremos al gigante de Latinoamérica que es Brasil Estamos en Europa, en el Reino Unido Tenemos la Comunidad Europea, estamos en Turquía Y en toda Asia tenemos una cantidad de países que ya están operando con nosotros Además que hay otros países en preapertura Exacto, tenemos muchísimos países que vienen en preinscripción Sobre los cuales nosotros inclusive ya podemos asociar Ahora, ¿cómo se hace la red en Atom? Sencilla, es una red binaria Tú tienes una línea izquierda, una línea derecha Y hay algo espectacular en esto Y es que tú puedes afiliar a cualquier persona en donde Atom esté operando O esté en preapertura Es un nivel ilimitado No tienes que pagar costos adicionales Sencillamente tú vas prospectando estas personas que se encuentren en todos estos países O sea que tu negocio es internacional Binario en profundidad, ¿no? En profundidad, perfecto Ahora, hay unas fuentes de ingresos principales que tiene nuestra compañía Que es interesante conocer La primera tiene que ver con la comisión general Que es a partir de 10.000 puntos de valor personal Ya los vamos a explicar de qué se trata Y los puntos de valor de cada línea o de cada pierna Como tú lo quieras mirar Siempre tienen que coincidir Y están las comisiones de maestría Que las va a explicar más adelante Astrid A partir de 700.000 puntos de valor personal Tú puedes empezar a calificar en las maestrías Y allí en las maestrías hay una bonificación espectacular Por cada nivel Y un aumento de porcentaje en el ingreso de tus comisiones Preguntaremos ¿Qué son los puntos de valor? Bueno, los puntos de valor Es un número que se le da a cada producto Por ejemplo D-Fain Que es un producto estrella de nuestra compañía Se le asignó 57.200 puntos de valor Estos puntos de valor son globales O sea, siempre en todos los países Vamos a tener la misma referencia Más cifra de puntos de valor para cada producto Correcto Atomy Absolum Que es otra de las líneas de producto premium Que tiene nuestra compañía Tiene 130.000 puntos de valor personal T-Pure Que lo tenemos acá en Colombia Por ejemplo Tiene 13.000 puntos de valor Estos puntos de valor personales Lo que nos generan a nosotros En nuestro negocio Es que se van acumulando Por cada compra Que tú y yo Hagamos Por cada consumo Que hagamos Vamos acumulando Puntos Puntos de valor personal Personal No se eliminan nunca Son infinitos A diferencia de cualquier otra red Los puntos de valor personal Permanecen contigo Siempre Aunque no generan comisión Por sí solos Sí te dan la oportunidad De que tú vayas avanzando En unas categorías Que ya vamos a explicar Y están los puntos de valor grupal Ahora los puntos de valor grupal También es un grupo ilimitado Porque esos puntos de valor grupal Son las compras que hacen tus socios Tanto en tu línea izquierda Como en tu línea derecha Y así sucesivamente Ellos van acumulando Tu línea izquierda Y tu línea derecha Y esto es lo que te permite Comisionar en nuestra compañía La comisión general Es bien Genial Es un sistema Que no tiene candados Es un sistema Claro Nítido Justo Por ejemplo Cuando tú adquieres 10 mil puntos de valor personal Y tu línea izquierda Y tu línea derecha Logran conseguir 300 mil puntos De valor grupal Tú ya accedes a la primera comisión Cuando hacemos más ahí Ya tenemos la primera comisión Que son 70 mil pesitos Pero Ojo Cuando nosotros vamos a empezar A hacer el negocio Lo ideal Es llegar A los 300 mil puntos De valor personal ¿Por qué? Porque si tu línea izquierda Y tu línea derecha Hacen el mismo consumo De 300 mil puntos de valor Cortamos ahí la comisión Ahí se hace más Como tú dices Pero la comisión Es de 210 mil pesos O sea que Anímate Si tú vas a hacer el negocio Entonces tu primer objetivo Es obtener esos 300 mil puntos De valor personal Y vas creciendo Cuando ya llegas A 700 mil puntos De consumo personal Y tu línea izquierda Y tu línea derecha También tienen ese mismo consumo Ya el cheque La comisión Viene por el doble 420 mil pesos Imagínate estar comisionando Todos los días 420 mil pesos Y como estamos consumiendo Mes a mes Quintena a quintena Vamos subiendo Nuestro puntaje Y así vamos avanzando En nuestra comisión Es espectacular Y otro punto importante Y llegamos a un tope Que es 2 millones 400 mil puntos De valor personal Y esta es otra cosa interesante De nuestra compañía Tú puedes seguir consumiendo Por supuesto Y lo vas a hacer Con la calidad de productos Que tenemos Pero ya llegas A ese tope De 2 millones 400 mil Y entonces Aquí Tú puedes ayudar A tu línea Igualmente Hay el tope De 2 millones 400 mil Para tu línea izquierda Y tu línea derecha Y ahí Cuando se hace Otra vez ese match Ya tenemos 1 millón 200 mil pesos De comisión Cada vez Que se logre Hacer Ese cruce Que puede ser diario Puede ser cada dos días Imagínate diario Tres veces Cuatro veces a la semana Uy espectacular En la quincena Podemos hacerlo Hasta 7 veces 8 veces Eso sería increíble Correcto Ahora Tú sigues Con tus mismos 2 millones 400 mil Puntos de valor personal Tus líneas van creciendo Tu linaje va creciendo Y cuando llegan A 6 millones De puntos de valor grupal El cheque Se convierte En 2 millones 100 mil pesos Cada vez que hace match Y por último Bueno penúltimo Porque hay otro nivel Cuando llegas A 20 millones De puntos de valor grupal En tu línea izquierda Y en tu línea derecha Y tú sigues Con los mismos 2 millones 400 mil Puntos de valor personal El cheque Ya está En 3 millones 500 mil pesos Y algo interesante También hay Un límite En los puntos de valor grupal Y esto tiene un sentido Porque la compañía Porque la compañía quiere Que todos nosotros Que tú Yo Lleguemos A la máxima De maestría Entonces Cuando estamos Con 50 millones De puntos de valor grupal En cada uno De los lados La compañía Nos gira 4 millones 200 mil pesos Imagínate Y ahí Tú puedes seguir generando Y vas a generar Una cantidad de puntos de valor grupal Por encima de ese tope Pero Ese valor Que hay de excedente Es el valor En el cual Todos los socios De la compañía Vamos a recibir Un diferencial Entonces recuerda Llegas a 2 millones 400 mil Puntos de valor personal Que es el tope De puntos de valor personal Y puedes llegar A 50 millones De puntos de valor grupal Que es el tope De puntos de valor grupal Hasta ahí llegamos Tanto en techo Como en comisión Correcto Puedes ganar Desde 70 mil pesos Hasta la espectacular suma De 4 millones 200 mil Ciclando Los 25 días Lo increíble Es que es así Nuestra compañía O son así Nuestras comisiones Para que todos Tengamos esa misma oportunidad No solamente Los que ingresaron De primeras O los que están arriba Todos tenemos La misma oportunidad Correcto Y ese es un punto interesante Nosotros que venimos De conocer otras redes De mercadeo Siempre sucedía Lo contrario Lo contrario Entonces Las personas que entraban Inicialmente ¿Cierto? Eran los que hacían el dinero Y los que quedábamos abajo Eran los que trabajábamos más Para los de arriba Correcto Entonces ese era Es el gran dilema De una gran cantidad De compañías Que hacen eso En Atomi Tú entras Y si haces Juiciosos trabajo Si conformas Si te enfocas Si te preparas Si te unes al sistema Correcto Entonces empiezas A generar ingresos Las mismas oportunidades Un límite Que supera ya Los 50 mil dólares mensuales En donde tú Tienes la oportunidad De obtener Tu libertad financiera De ir camino al éxito Ok Pero recordemos Mis queridos socios Que estos son Valores Estimados Y que además Se calculan Antes De los impuestos Entonces esto es importante Para que lo tengamos En cuenta Cierto Perfecto Listo Y como veníamos estudiando Nuestro plan de compensación Recordemos siempre Que estamos Acompañados En nuestro camino al éxito Y nuestro camino al éxito Comienza con 7 Increíbles maestrías Tenemos 6 Master Diamond Master Sharon Rose Master Star Master Royal Master Chrome Master Y Imperial Master Entonces Aquí nosotros Empezamos a prepararnos Empezamos a enfocarnos Con nuestro equipo Y a llevar adelante Todo nuestro equipo Al éxito Como nos lo enseña La compañía Con 6 Master Recordemos siempre Que nuestros puntos personales Son 700 mil puntos De valor Y nuestra línea izquierda Como nuestra línea derecha Llegan a 2 millones 500 mil puntos De valor Cada línea Ahí Estamos ya haciendo MASH Para ser La primera maestría Que es 6 Master Correcto Cuando Dime Este es un ciclo Que viene El ciclo Desafío siempre Es el primero al 15 Y del 16 A fin de mes Correcto Claro que sí Y que Cuando hablamos De esta primera maestría Vamos a tener Vamos a tener Grandes premios De productos Que son los que nos Van a ayudar A seguir trabajando A seguir Promocionando A seguir Invitando Y a seguir Consumiendo Los productos Luego seguimos Con nuestra segunda maestría Que es Diamond Master Cuando estamos En Diamond Master Tenemos como puntos Personales Un millón 500 mil Puntos personales ¿Cierto? 500 mil Y en nuestra línea izquierda Y en nuestra línea derecha Vamos a enfocarnos En cada línea Con dos líderes Para llevarlos A 6 Master Esto es lo espectacular Del plan De compensación De nuestra compañía A partir de Diamond Master Tú ya te enfocas En tu grupo de trabajo Correcto Desde Diamond Master Empiezas a trabajar En tu liderazgo Como tú bien lo acabas de decir Para Diamond Master Son dos en más De la izquierda Y dos a la derecha Y dos a la derecha Líderes potenciales Líderes que se enfocaron Líderes que se han pegado Al sistema A esos líderes Es que nos vamos a enfocar Y nos vamos a A trabajar con ellos Perfecto En esta maestría Tenemos premios Muy Muy especiales ¿Cierto? Un producto Que es el Atomy Nuestra línea De Skincare De Fein Otro que es También Otro producto De la línea Skincare De Fein Tenemos nuestro Cuidado nocturno Cuatro pasos Y tenemos Platica Y dinero Tres millones de pesos Tres millones de pesos Para que Nos enfoquemos Más aún Y seguimos Recibiendo comisiones Aquí no hemos parado Seguimos Bonificando Seguimos Comisionando Entonces vamos Adelante ¿Cierto? Excelente Bueno Llegamos a nuestra Tercera maestría Sharon Rose Master Excelente Donde puntos Personales Debemos tener Ya Dos millones Cuatrocientos Mil puntos ¿Cierto? Con nuestro consumo Personal Lo que regalamos Lo que recomendamos Todo esto Ese es el tope El tope De que ya llegamos Al tope En nuestro Ya ese es nuestro Techo Y ahí Nuestra línea Izquierda Y nuestra línea Derecha Cada una De nuestras líneas Debemos tener Y llevar Aquellos líderes Que hemos Enfocado A Diamond Master Dos Diamond Master A la derecha Y dos Diamond Master A la izquierda Correcto Y el premio Son siete millones Seiscientos mil pesos Cash Y dos tiquetes Para hacer actividades También relacionadas Con el negocio Dos tiquetes Para viajar Con la pareja Con la mamá Con el hijo Con la persona Que te ha apoyado En el negocio Es verdad Esto es para premiarnos Entonces Todo esto Lo hacemos En un ciclo Del primero al quince Y del dieciséis Al fin de mes ¿Cierto? Cierto Continuamos con nuestra Cuarta maestría Star Master Star Master Tenemos Un tope Seguimos con Dos mil ¿Cierto? Dos millones Cuatrocientos mil Puntos Personales Pero aquí Ya nos enfocamos A llevar En nuestra línea derecha Y en nuestra línea izquierda Dos Charon Rose En cada lado Charon Rose La tercera maestría Que veníamos mirando Nos va a llevar A Star Master Y el premio en efectivo Treinta y ocho millones De pesos Se lleva al Star Master Y cuatro tiquetes Cuatro tiquetes O sea que ya No viajamos dos nomás Sino podemos invitar A un hijo Una hija Recordemos que estas son actividades Que tienen relación con el negocio Los tiquetes que nos da la compañía Así es Y en nuestra Quinta maestría Tenemos Royal Master Royal Master Continuamos con nuestro Puntos personales De dos mil cuatrocientos Dos millones cuatrocientos mil puntos de valor personal Dos millones cuatrocientos mil puntos de valor personal Y tenemos a nuestra izquierda Los dos líderes que se enfocaron O que se van enfocando Como Sharon Rose Master Aquí ya pasan los Star Master ¿Cómo Star Master? Nos preparamos Dos Star Master a la izquierda Disculpe Dos Star Master a la derecha Así es Dos Star Master a la izquierda Y dos Star Master a la derecha Pero tenemos premios Aún más premios Increíble Nuestra compañía No se queda ahí Nuestra compañía No nos da Simplemente El primer contentillo Con los primeros premios Y aquí es increíble Porque ya Tú vas a recibir Vamos a recibir Ciento Noventa millones De premios Que nos entrega la compañía Cuatro tiquetes Y hay algo adicional Que es una tarjeta También para las actividades Corporativas Por valor de Siete millones Seiscientos mil pesos mensuales Y ya Aquí Tenemos un auto en renta Un auto en renta Y lo más importante Nuestra Familia Atomi Nuestro precio aquí Es en pesos colombianos Pero recordemos Que nuestra compañía También en cada país Trabaja con su moneda Entonces Ahí también Estamos siendo Reconocidos Honestamente Justamente Bueno Seguimos con la siguiente maestría Que es la sexta maestría Chrome Master Seguimos con nuestros puntos personales Dos millones cuatrocientos mil Dos millones cuatrocientos mil Puntos personales Por nuestro consumo Y a nuestro lado izquierdo Y a nuestro lado derecho Ya nos llevamos Dos Royal Master A la derecha Dos Royal Master A la izquierda Pero además Continúan los premios Claro Y se ampliaron Ya son mil ciento cincuenta millones de pesos Imagínate Que recibimos como maestro Corona Cuatro etiquetas de viaje La tarjeta corporativa Ya sube A más o menos Diecinueve millones de pesos Y el auto Ya es un auto De lujo En renta Que maravilla No se imaginan Lo que podamos hacer Con esta plata Ayudar tanta gente Ayudar tanta familia Ayudar tanta necesidad Y sobre todo No nos olvidemos Que en el camino Nos vamos a encontrar Mucha gente Con la que podemos apoyar Este es nuestro Chrome Master Y llegamos a la maestría Imperial Imperial Master O sea Imperial Master Lo mismo Seguimos con nuestros Nuestros puntos personales Dos millones cuatrocientos mil Dos millones cuatrocientos mil puntos Y además En nuestra línea izquierda Y en nuestra línea derecha Ya tenemos Cada una Con Chrome Master Dos maestros Dos maestros Croma Dos Chrome Master A la izquierda Y dos a la derecha Ajá Y el premio espectacular Y aquí son cinco premios Uy increíble O sea Este es el top Es el tope Porque vamos a recibir Allá en Corea Simbólicamente Pero ya está En nuestra cuenta bancaria Tres mil ochocientos Millones de pesos Así es Y nos dan los tiquetes Para viajar O sea Que son cuatro tiquetes Ya la tarjeta Son treinta y ocho millones De pesos Y el auto Es propio Con conductor Con chofer Además de eso Ya nos llevan Y nos traen Tenemos una oficina Corporativa En la cual vamos a tener Un asistente Esto es espectacular Además Recordemos que esto Lo hacemos siempre En un tiempo Del primero Al quince De cada mes Y del dieciséis Al fin de mes Y que estos valores Que estamos diciendo acá O que estamos Acá transmitiéndoles Son valores Estimados De acuerdo al cambio Que hay en el cambio De la moneda Porque recordemos Que nuestra compañía Es de Corea del Sur Y ellos manejan Los buones Entonces ya hay que hacer Un cambio Bueno Pero también recordemos Que son también Estos valores Son antes De lo de impuestos De impuestos Bueno Y así Vamos avanzando Pero lo más Lo increíble De nuestra compañía Es que nos ofrece Un sistema De éxito Un sistema Donde nos podemos Pegar A nuestros One Day Seminar A nuestra Academia del Éxito Al centro De educación Que tú Pertenezcas Ahí te puedes Capacitar Ahí puedes capacitar A tu gente Puedes capacitar A tu equipo Puedes hacer Parte de ese centro Que sea Cerca a tu casa O que donde tú Estés en tu ciudad Y además Tenemos un Corea Tour Que se hace Con los líderes Más destacados De la compañía Este sistema De éxito Siempre lo vamos A tener a disposición De manera gratuita No No es Cobrando No te van a cobrar Porque entras A una reunión Porque entras A una O cuando lleguen Las reuniones Presenciales No te van a cobrar ¿Por qué? Porque es De manera gratuita Es un sistema Que la compañía Nos ofrece Pero lo más Importante De pronto Digo yo Es que nuestro sistema Es tan poderoso Es tan fuerte Y tan bendecido Que llega Hasta la tercera generación Heredable Hasta por tres generaciones Hasta por tres Hijos y nietos Van a tener la oportunidad De heredar Este espectacular Rendimiento Así es Entonces Imagínense ustedes Toda la bendición Que hay aquí Para una familia Para todas las familias En Colombia Y en cualquier país Donde está Nuestra compañía Muchas gracias Jairo y Astrid Por esta gran presentación De nuestro plan De compensación Seguro Muchos de nuestros Miembros Se sentirán Motivados Y querrán saber Un poco más Acerca De este maravilloso Negocio Así es Vivi Gran plan De compensación Bueno Y ahora Que hemos aprendido De nuestros productos Y nuestro plan De compensación Tenemos una De las secciones Más importantes De nuestro evento Para eso Tenemos A nuestra Charon Rose Master Desde los Estados Unidos Claudia Alejandra Valver Que nos va a estar Compartiendo Nuestra visión De Atomic Así es Adelante Claudia Atomic Es una compañía Que garantiza Tu tranquilidad Económica Por generaciones Levanto Mi mirada Al cielo Y digo Gracias Gracias Por esta bendita Oportunidad Llamada Atomic Hola Mi nombre es Claudia Alejandra Valver Charon Rose Master Y miembro Y miembro del prestigioso Club de Líderes Para mi es un verdadero honor Estar con todos ustedes Felicidades A todos los que se conectan Hoy por primera vez Felicidades colombianos Por tu primera academia 2022 Déjame contarte un poquito De mi historia Como era mi vida Antes Y ahora como Atomic Transformo Mi vida Antes de Atomic Yo como madre soltera De cuatro hijos Con dos trabajos Cada día Era tan difícil Yo tenía un trabajo En el campo Ese trabajo Que era el más difícil De hacer Yo me tenía que levantar A las cinco de la mañana Recuerdo esos días De pío Que me quemaban Mis manos Que yo me levantaba Con tanta Podría decir Depresión Porque iba a un lugar Que no me gustaba estar Me recuerdo En el campo Trabajando En tiempo de calor Oh Esos soles Que me quemaban Ahí es cuando yo decía Dios mío No permitas Que yo me quede aquí Por favor Muéstrame Una nueva posibilidad Donde Yo pueda ganar dinero De diferente manera Y no solamente Eso me estaba pasando Recuerdo Esos pensamientos Ocultos ¿Cuál era ese pensamiento? Ese miedo De que Muy pronto Posiblemente Mis hijos Me tendrían que mantener Ya que ya no tenía La fuerza necesaria Para seguir trabajando Esa fuerza Para levantarme Cada día Era menos Y menos Llegaba a mi casa Triste Deprimida No había energía No había energía No había mamá En casa Yo tenía que trabajar Por mucha necesidad Hay que llevar comida A la mesa Es difícil trabajar En un trabajo Que es fuerte Que paga un poco Que no hay posibilidad Ahora En un trabajo Ahora vivo Ahora vivo en la abundancia Mi vida Mi vida Mi vida era tristeza Depresión Como Charon Ross Y yo tenía que ir Como Charon Ross Master Esta no es mi meta Mi meta es Llegar a Imperial Y en el camino Quiero ayudar A mucha 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 gente Servir de bendición ¿Qué significa Llegar a Imperial? Llegar a Imperial Significa Generar De 50 A 100 Mil dólares Mensuales Es hermoso Recuerdo Cuando yo Pude tener La oportunidad De ir A Corea Del Sur Presencié En una academia Vi como A dos Imperiales Les entregaban Ese millón De dólares Recuerdo Ese momento Como si fuera Hoy Recuerdo Como una Imperial Cuando le entregaron Ese millón De dólares Lo donó Todo Todo Fue donación ¿Te puedes imaginar La experiencia Que viví? Fue maravillosa Pude ir Con mi hija Disfrutamos Tiempos maravillosos Atomy Además de tener Siete maestrías En la cual Yo pertenezco A Charon Ross Master Te digo a ti Que estás conectado Que la más Importante Maestría De Atomy Es Autodeterminación Auto Cell Master Cuando llegué Yo a Auto Cell Master Pude decir Adiós A esos trabajos Tan difíciles En el campo Y en el restaurante Por fin Pude Enfocarme En Atomy Atomy También tiene Esas Siete maestrías También tiene Los clubs El club de líderes Donde El cual Yo pertenezco Ahí se generan Más de 100 mil dólares Anuales El club de líderes Royal Genera más de 200 mil dólares Anuales Y el club de líderes Corona Generando más de 400 mil dólares Anuales Eso es lo que te espera Ese es el camino A imperial Así que Bienvenido Atomy A la mejor Oportunidad De negocio Jamás vista En la historia Humana Es maravilloso Pertenecer a Atomy Aquí en Atomy Descubrí ¿Cómo logras Tener salud Tiempo Y dinero? Está Donde mi corazón Quiere estar Felicidades Recuerdo esa frase Que quizá tú ya La has escuchado Nacer pobre No es tu culpa Morir pobre Si lo es Ahora comprendo Esta frase Porque ¿Sabes por qué? Porque en Atomy Si puedes lograr Lograr esa libertad financiera Tan anhelada Con Atomy Todo es posible Atomy te permite Crear una nueva realidad Libertad económica ¿Sabes qué es lo que te da? Opciones Opciones para vivir en libertad Y una de las cosas Que te recomiendo Descubre cuál es Tu gran por qué Tu gran por qué De hacer Esta carrera Atomy Aquí en Atomy No hay nada por perder Hay mucho por ganar Imagínate En Atomy Te ofrecen Una membresía gratis No te cobran Por inscripción No hay paquetes Obligatorios Por comprar No necesitas Tener referidos Para ganar No hay órdenes No hay órdenes Que tengas que hacer Mes a mes Ganas Solamente Por consumir Y referir En Atomy En Atomy no hay obligaciones En Atomy te capacita Gratis En Atomy Así se hacen la realidad Los sueños Los sueños En Atomy hay productos de altísima calidad y bajo precio Esa es su filosofía Aquí en Atomy todo es 100% garantizado Satisfacción absoluta Además de tu ser consumida Consumidor puede lograr el éxito Así como lo logré yo Atomy te ofrece igualdad de oportunidad para todos Eso fue lo que más amé en Atomy Ya que yo vengo de tanto esfuerzo Aparte de mis trabajos que yo tenía Intenté muchos negocios de redes En todos Fracasé Yo ya había perdido la fe en mí misma Ya no creía en nada Pero gracias a Dios Y Atomy Pude recuperar mi fe Te digo a ti que estás conectado Dentro de muy poco tiempo Si sigues preparándote Y aprendiendo sobre Atomy Recibirás todo El fruto que has sembrado No te rindas Porque aquí en Atomy Lograrás tu libertad financiera Ese código de membresía Que Atomy te ofrece Es una fortuna a tu alcance Felicidades Si tú ya tienes ese código de membresía El negocio de Atomy Es para gente visionaria Es para gente visionaria Recuerdo ese momento que yo pude descubrir la visión de Atomy Atomy Nuestro fundador Nuestro fundador nos ofrece Que cada hogar Este generando De 30 a 50 mil dólares Vivir ese tipo de vida Exitosa Y balanceada Primero Tiene que estar en tu mente Porque todo lo visible Primero tiene que venir De lo invisible Esa casa que quieres Conducir el auto que quieres Tu vida saludable Compartir Contribuir Y La felicidad verdadera Se encuentra En tal Atomy Es una compañía Que se dedica a vender Necesidades diarias Que no Que se pueden vender Cuando la economía Está Baja No importa Que tú vas a comprar Todos los productos Que ya usas De por sí a diario Atomy Provoca Clientes Satisfechos Satisfechos También está creando Un grupo de personas Exitosas Sin importar la edad La habilidad O la capacidad Para realizar un negocio Yo soy un vivo ejemplo De lo que es Atomy En Atomy Los sueños Si se hacen realidad Aquí en Atomy Puedes tener salud Tiempo y dinero Para disfrutar Y también Lo que hagas Y construyas en Atomy Se hereda A tres generaciones En Atomy Yo pude Comprar la casa De mis sueños Pude comprar El auto De mis sueños Ahora vivo Una vida En libertad De gozo Con mis hijos Ahora en Atomy Mis hijos Ven una madre Feliz Exitosa Contenta Libre Saludable Recuerdo Cuando yo trabajaba En el campo Siempre estresada Siempre enojada Siempre triste Yo recuerdo Trabajando en el campo Pensaba ¿Cómo podré vivir bien? Vivir con calidad Yo imaginaba Algo diferente Cuando llegó Atomy En mi vida Sabía Que era lo que Yo estaba buscando La distancia Entre el sueño Y la realidad Se llama Atomy El instante Y también Mi vida ¿Sabes cuál fue ese instante? Fue En una academia Recuerdo Que fui a una academia Fue A más de dos horas De la ciudad Donde radico Estuve tan feliz Ahí fue Donde pude Recuperar Nuevamente La esperanza La fe Salí corriendo De ahí Contenta Dichosa Cuando llegué A casa Reuní a mis cuatro hijos Y les dije Por fin He encontrado El negocio De mis sueños He encontrado El lugar Donde podré Ganar Un millón De dólares Como premio Por mi esfuerzo Hank Hick Park Siempre nos dice Y te daré Un millón De dólares En un multa carga Yo lo creí Ahora He visto Cómo Lo ha entregado En persona He visto En la experiencia Cómo mi vida Se ha transformado Mis cuatro hijos Estaban felices Contentos Y dijeron Vamos juntos Y lo estamos logrando Estamos logrando Vivir la vida De nuestros sueños Una cosa Te digo También Quizá tú vas a salir Igual que yo Entusiasmado Gozoso A compartir Esta bendita oportunidad Ten cuidado No permitas Que en dos segundos Te roban ese sueño Porque muchas personas Te van a juzgar Quizá de loco Como lo hicieron Conmigo Amigos Me criticaban Pero yo sabía Lo que yo había vivido Y después de esa academia Nada me paró Vi Todo lo que podía lograr Vi Que aquí no hay nada Que perder Solamente La cadencia El dolor Y el sufrimiento Eso ya lo perdí Ahora vivo En gozo Para mí Tener éxito En atomizar ¿Cuál es el secreto? El secreto es Ayudar He encontrado Ese sitio Ese sitio Donde yo soñaba Ese sitio Donde yo puedo Villar Y tú también Lo puedes hacer Atomir Es un negocio Que te encantará Es ir más allá De la felicidad Del cliente Cumpliendo Con el éxito Del cliente Nosotros somos Atomir De bendición Te recuerdo una cosa Esa persona Que te invitó A asistir a esta academia Te llevó una bendición A tus manos Profecho Pero otra cosa Tu socio de éxito No es esa persona Que te invitó Tu socio de éxito Es Atomir Todo el mundo sabemos Que la única manera Para lograr Libertad financiera Es por medio De un negocio Y Atomir Te ofrece un negocio Que te encantará Un negocio Gratis Siempre le digo A mis amigos O a las personas Que les presento La gran oportunidad La gran oportunidad Llamada Atomir Si tú no brincas De gusto En este momento Es que Quizás no me hayas Entendido Siempre he pensado Que nuestra humanidad No está hecha Para trabajar Y trabajar Y trabajar Ocho Diez Doce horas Sin llegar a nada Eso no es Una vida Digna También Salir de trabajar Ir a casa Cansado Y ver Facebook Eso no es vida Es el trabajo Que trabajas Saludamente Un año Todo ese arduo trabajo Te quitará Tu creatividad Te quita Tus aspiraciones Si tú estás Haciendo algo Que no andas a Que no andas a hacer Que te están Incluso explotando Que no te va a dar La vida De tus sueños Por favor Descubre La grandeza De Atomir Hay mucho más En la vida Para experimentar Calidad de vida Y en Atomir Si es posible Ahora Tu nueva Historia De éxito Comienza Ahora Decide Ser Imperial 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 es la meta Atomir Tiene un sistema De éxito ¿Cuál es ese sistema? Simplemente Probar todos los productos Amarlos Y recomendarlos Ahora Emprende la carrera De tu vida Y ahora Apuesta por ti Y gana esta carrera Aquí estamos Para servirte El propósito De ser Socio de Atomir No es para hacer dinero Sin embargo Te va a dar Mucho dinero Entonces Te preguntarás Si el propósito De Atomir No es para hacer dinero ¿Cuál es el propósito? El propósito De Atomir Que es servir Y ayudar El dinero Llegará Por añadidura Así de simple Recuerda siempre ¿Cuál es ese propósito? No te enfoques En el dinero En este caminar A imperial Te voy a decir Otra cosa ¿Cuál es la actitud Para evitar Que enfrentes Frustración En tu negocio ¿Cuál es la actitud? Ten paciencia Ten paciencia Porque mucha gente No sabe de Atomir Mucha gente Está lastimada Así como yo Intenté tantos negocios Yo había perdido Fe Por eso comprendí Que en este caminar Necesitamos Tener paciencia Tenemos que lograr Esa sinergia Esa sinergia De ver a otro ser humano Como tú Que quizás tú no conoces Su historia Y ha pasado Por dolor Y sufrimiento Conecta con él Dale la posibilidad De lograr Una vida digna Con Atomir Ya tienes paciencia Ten sinergia Ten tolerancia Quizás en el camino Hay mucha gente Que te quita La paciencia Y te puedes frustrar Ten tolerancia Ten comprensión Y esa es otra De las grandes Actitudes Que tienes que tener Comprensión Para mí Comprensión Es amor Tienes que comprender Alguien que quizás No sabe de Atomir Si tú tienes comprensión Seguirás en ese camino Ese camino A impedir Y otra cosa Ten sentido común Ahora Vas a salir dichoso De esta bendita academia Cuando vayas allá Al mundo Ten comprensión Cuando les ofrezcas Esta bendita oportunidad Otra cosa Aquí en Atomir Cero pretextos Se acabaron los pretextos Es tiempo de dejar El estancamiento Es tiempo De crecimiento constante Y tiempo De superar cada meta Aquí lo imposible Se hace posible Están listos Para una verdadera Transformación económica Si la respuesta es Sí Felicidades Pero hay un requisito Esta oportunidad Es solamente Para aquellos Que verdaderamente Están esperando Una nueva experiencia De vida Un cambio económico Y libertad financiera Recuerda Recuerda Si mucha gente Está en su zona De confort Déjalos Esto es solamente Los que quieren Un cambio de vida El éxito No se trata De cuánto dinero ganas Se trata De cuál Diferencia Haces En la vida De las personas Jajil Parase Ha hecho diferencia No en 100 Ni en 200 En millones De personas Y en mil Ya ha hecho Una diferencia Para mí Atomy Atomy es una empresa De Dios ¿Por qué? Porque aquí todo Fluye Con facilidad Y gozo Nada por perder Y mucho Por ganar Escuché por ahí También otra frase Que dice Si no encuentras Una manera De ganar dinero Mientras duermes Trabajarás Hasta morir Fuerte frase ¿Verdad? En Atomy Ganamos dinero Incluso Cuando estamos Dormidos Te invito A hacer Atomy Como misión De vida Porque he aprendido Que donde hay Escasez Y carencia Hay violencia Así que Es tiempo De promover La abundancia Y la calidad De vida Para dejar Un mundo Mejor Con Atomy Si es posible Gracias Nuevamente Te digo Es un verdadero Honor Y privilegio Estar Con todos Ustedes Pongo a Dios Por testigo Que todo Lo que hayas Escuchado El día de hoy En esta Bendita Academia Todo Absolutamente Todo Es verdad Yo Gracias a Dios Vivo en la libertad Vivo en paz Vivo el sueño Hago lo que hago Y lo comparto Tengo una porra Que siempre la digo A mi equipo Somos equipo Somos familia Somos hermanos Dios con nosotros Vamos 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 ¿Qué te espera Si tú continúas En esta Carrera imperial? Desde ahorita Te lo digo Te espera libertad Tendrás Millones de amigos Tu familia Y generaciones Te lo van a agradecer Algunas veces He contado Que muchas veces He dado Esta posibilidad A personas Y muchas personas Me dicen Permíteme Déjame Le pregunto A mi esposo Permíteme Déjame Le pregunto A mi esposa Esta empresa Es una empresa De Dios No tienes que Preguntar nada Lo único que tienes Es que Es recibir Esta valiosa Oportunidad Que va a cambiar La historia De tu vida Porque Donde hay amor No se le pregunta A nadie Simplemente Tienes que ir Como yo fui Con mis hijos Con ese entusiasmo Con ese entusiasmo Vi una grandiosa Oportunidad Donde vamos A romper La carencia El dolor Y el sufrimiento Ver los ojos De tus hijos Cuando no se tiene Dinero Que siempre existe La palabra Ahora no hay No hay dinero No hay tiempo Es triste ¿Qué es lo que te mueve? Si te mueve El amor De tus familiares El amor De tu esposa El amor De tus hijos Por favor No vayas a preguntar Solamente Ve a servir Y cuéntales Que tu vas a llegar A imperiar Prométete Y comprende A todo aquel Que te rechace Ten paciencia En sinergia Porque aquí En Atomía Te invito A que hagamos esto No como negocio Repito Como Misión de vida Para finalizar No pares Por favor No pares Para hacer De este mundo Un mundo mejor Ya Jankilpan Construyó Atomía Ya estás aquí Descubre La grandeza De Atomía Y siéntete Orgulloso De ti mismo Cuando vayas Logrando Meta A meta Recuerda Nada por perder Y mucho Mucho Por ganar Rompamos Esas Carencias Hoy Hoy me siento Orgullosa De mi misma Y puedo ver A los ojos A mis hijos Y sé Que ellos Están felices Porque una madre Valiente Valiente Y luchadora No se rindió Esperó La mejor Oportunidad De vida Esperé a Atomía Porque Atomía Es una empresa De Dios Gracias Atomía Gracias equipo Gracias hermanos Por estar aquí Vamos juntos Yo amo Atomía Amo mi vida Amo tu vida Y donde yo Quiera Donde yo Esté parada Siempre Daré La bendición Atomía Así que Aquí te dejo La gran oportunidad Llamada Atomía Descubre nuevamente La grandeza De Atomía Y siempre sigue El lema Apreciar el espíritu Gestionar la visión Seguir sobre la fe Y servir con humildad Vamos 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 Imperial es la meta Dios con nosotros Hasta la próxima Felicidades hermanos colombianos Y felicidades Mundo entero Su amiga Socia y líder Claudia Alejandra Valver Siempre Estará Para servirte Hasta la próxima Bendiciones Muchísimas gracias Claudia Extraordinaria visión Que nos acabas de dar De la compañía Que importante Trabajar con nuestros equipos Para poder tener Nuestras metas Y objetivos Es La escalera Al éxito Así es Jesús Esa es la meta Para llegar al éxito Que trabajemos todos En equipo Y bueno ya estamos Llegando a la mitad De nuestro evento Y quiero saber Cómo se siente Cómo está esa energía Cómo va esa energía Tomiano Espero que muy bien Bueno vi Vamos a tomarnos Una selfie Bueno y eso ¿Por qué? Bueno vi Te quiero contar Que nuestra compañía Nos va a estar premiando Precisamente por estar Educándonos acá En nuestra Academia Bueno ahora cuéntame ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil Debemos tomarnos una foto Con nuestro producto favorito Viendo la Academia del Éxito Maravilloso Y estas fotos Subanlas a sus redes sociales Utilizando los hashtag Numeral Aprendiendo con Atomy Numeral Academia del Éxito Así van a poder participar Por los tres premios Que estará obsequiando la compañía Ok maravilloso Bueno recuerden Que esta mañana Tenemos el tiempo Para enviar nuestras fotos Y los tres ganadores Los estaremos anunciando El lunes 21 de febrero Por todas nuestras redes sociales Ok Es importante Suban sus fotos Lo más pronto posible Bueno ahora pasaremos A una sección A una herramienta Muy importante Nuestro escenario de vida Nuestro presidente Hachnipar Nos estará explicando Cómo utilizar esta herramienta Para que podamos Tener resultados En Atomy Vamos a ver Vamos a ver Atomy es una compañía En la que puedes Tener éxito Incluso si no tienes Ninguna experiencia previa O ningún conocido Y todos ustedes Pueden ser personas exitosas Si observas A todas las personas exitosas Sus socios Debajo de ellos No pertenecen A sus redes personales Sus redes personales Solo cuentan Por 1% o menos Hay miles De decenas De personas Debajo de ellos Pero la mayoría De esas personas No son sus conocidas No son sus conocidas Entonces Incluso si no tienes Ninguna conexión humana Está bien Aquellos que tienen Varias conexiones humanas Pueden hacer otras cosas Pero si no las tienes Atomy es de seguro Un negocio Que es beneficioso Para ti ¿Por qué? Porque este negocio No solo es Acerca de redes personales Mientras haces este negocio Te encuentras con gente Que tiene redes inmensas Hay algunas personas Que dicen Yo no puedo hacer este trabajo Porque no soy articulado Si no eres bueno hablando Necesitas hacer Atomy ¿O qué crees que vas a poder hacer Aparte de esto? Atomy es un negocio Donde incluso si no eres articulado Puedes reclutar gente Que sea buena hablando Debajo tuyo Hay gente que es buena hablando Y gente que no lo es Puedes poner a la gente Que es buena Debajo tuyo Si no tienes conexiones personales Simplemente recluta gente Que sea social Así tus debilidades Pueden ser satisfechas Por las fortalezas De tus socios Es por eso Que si crees Que no eres inteligente Y que ni siquiera Puedes presentar los productos A otras personas Entonces sin duda Debes entrar al negocio Atomy Y todo lo que tienes que hacer Es poner gente más lista Que tú Debajo tuyo Si no tienes nada Como puedes ser exitoso En otros ámbitos En Atomy Sin embargo Puedes ser exitoso Incluso si no tienes Ningún talento Si Ahora Han conocido Lo exitoso Que es la compañía Atomy Así es Atomy Es una exitosa herramienta A nivel mundial Que puede hacer Que cambies Tu estatus social De la mejor manera posible Todo lo que tienes que hacer Es subir la escalera Llamada Atomy Sin embargo Primero tienes que decidir Lo alto que quieres escalar ¿Saben por qué ciertas personas No pueden tener éxito? Alguna gente dice Es porque no desean tener éxito Eso significa que la gente No puede ser exitosa Porque ni siquiera Ha pensado en serlo Así debes imaginarte Volviéndote rico ¿Pero qué significa Volverse rico? La mayoría De las personas Dicen Claro Todos quieren ser ricos ¿La gente Rica le compra A sus hijos Una casa Cuando se casan? Sí Le compran Casas A sus hijos Se los digo Ellos lo hacen Algunos dicen Que quieren que sus hijos Sean independientes Pero todo eso es basura Solo Comprenles una casa Sí Y la gente Rica Cuida de sus padres También No solo 200 o 300 dólares Al mes Como la mayoría De ustedes hace Mucha gente Cree que con eso Han hecho su labor ¿Creen que los ancianos Pueden vivir con 200 o 300 Si tienen más enfermedades? No Debes darles De 2,000 a 3,000 dólares Al mes Por lo tanto Si quieres volverte rico Tú Tienes que pensar En darle a tus padres De 2,000 a 3,000 dólares Al mes Para que puedan vivir bien Y si no piensas En esto En realidad No quieres volverte rico Las mujeres aquí Comprenle a sus esposos El auto que ellos quieren La gente rica Hace eso Así que decidanse A comprarle a su esposo Un Mercedes Si piensas así Es porque estás queriendo Volverte rico Si dices que No No puedes comprar Un auto usado Entonces significa Que no quieres Volverte rico Bien De hecho Mucha gente Quiere ser exitosa Pero fracasan Tratando de serlo Las estadísticas muestran Que desde el nacimiento Hasta los 30 años La gente en general Estudia Y desde los 30 Hasta los 60 ¿Qué hace la gente? Trabaja Y desde los 60 Hasta los 90 La gente se jubila Pero hay un rumor Que dice que La gente va a vivir Hasta 120 años Si vives Hasta los 120 años Y no tienes dinero ¿Es una bendición O una maldición? Una maldición De toda la gente Se ha vuelto exitosa Solo 1% Fue adinerada Solo el 4% De toda la gente Fue financieramente estable Pudieron sobrevivir De forma independiente Ellos no fueron adinerados Pero vivieron bien 15% De la gente Falleció Y 10% Vivieron Del cheque a cheque Apenas podían llegar A fin de mes El 70% Restante No tuvo trabajo Y tampoco Nada de dinero En su vejez Entonces Esto muestra Que la mayoría De la gente Fue diligente En sus estudios Y en sus trabajos Durante un periodo De 60 años Así como lo escuchan Pero Entonces ¿Por qué Solamente El 1% De ellos Pudo ser exitoso? De hecho Hubo una persona Que estaba consciente De este fenómeno Andrew Carnegie Venía de Una familia pobre Pero él tuvo Dinero más tarde En su vida Él reconoció Que una gran Parte del mundo Estaba viviendo En la pobreza Entonces Carnegie Se preguntó A sí mismo Si podía Volverse exitoso Bajo la premisa De si hubiera Vuelto a nacer En una familia pobre Y Su conclusión Él sería exitoso Incluso Si hubiera nacido De nuevo 5 o 10 veces En una familia pobre Entonces ¿Por qué Todas esas personas No podían volverse Exitosas? La razón De este fenómeno Fue porque La gente No conocía Las leyes Del éxito Por lo tanto La gente No sabía Cómo volverse Exitosa Así que Carnegie Decidió dejar Que la gente Supiera Cuál era Cuál era Cuál era el método Para alcanzar El éxito Y Él se acercó A un hombre Llamado Napoleon Hill Y Asumió la tarea Que le había Encomendado Carnegie Sí Así que Por 20 años Él llevó a cabo Una investigación Sobre cómo Volverse Exitoso Su trabajo De hecho Se volvió La base Principal En Estados Unidos En el campo Académico Sobre El éxito De hecho Esta ley Llamada Las leyes Del éxito No es algo Que uno simplemente Se pueda inventar Y estos principios Son como Las leyes De la naturaleza Las leyes De la naturaleza Como las leyes De la gravedad Y por donde sale Y se oculta El sol Es una verdad Absoluta Está predeterminado Es por eso Que Stephen Covey Llama a esto El principio Del verdadero norte Principio Del verdadero norte Significa Que está predeterminado Intenten señalar Con su dedo Ahora Levanten su dedo Señalen Donde está el norte Hacia donde está el norte Bien Gracias Pueden bajar sus manos Está por todas partes ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas Una brújula La brújula Te mostrará Cual dirección Es el norte Entonces Eso significa Que incluso Antes de revisar Con la brújula El norte Ya está determinado Y Es por eso Que las leyes Del éxito No es algo Que uno pueda Simplemente inventar En cambio El camino al éxito Ya está predeterminado Si sigues cierto camino Tendrás éxito Pero si tú Te sales del camino Y vas por tu cuenta No podrás tener éxito Por eso Carnegie No creó Las leyes del éxito No Y no es algo Que yo haya inventado Tampoco Simplemente Si sigues estos principios Tendrás éxito Si no No tendrás éxito Si Algunas personas Llaman a esto Las leyes De la agricultura Así las llaman Las leyes De la agricultura Son como las leyes De la naturaleza Si quieres Ser exitoso En la agricultura Debes cultivar De acuerdo a las leyes De la agricultura Si decides Sembrar en el otoño Y cosechar en primavera No podrás cosechar Tu cultivo Por eso Debes seguir Las leyes De la agricultura Los agricultores Siguen las leyes De la naturaleza Cuando cultivan Todos deben seguir Las leyes De la naturaleza Veamos Entonces Cómo Un agricultor Lleva a cabo Su cultivo En la granja Así que Aprendamos también Sobre las leyes Del éxito ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer Un agricultor? Mucha gente Cree que es Preparar las semillas Otros dicen Que debe tener Lista la tierra Algunos dicen Que tienes que tener Capital para comprar La tierra Otros que Las herramientas Hay muchas Sugerencias Pero lo primero Que hace un agricultor Es Decidir que Y cuánto Quiere cosechar Esto es lo primero Que debe hacer Un agricultor Digamos por ejemplo Que quieres cosechar Diez bolsas De arroz Entonces Si estableces Esta meta En tu mente Entonces Todas las Decisiones Que tomes A futuro Todas Estarán Basadas En estas Diez bolsas De arroz Entonces Si un agricultor Tiene la meta De cosechar Diez bolsas De arroz Él debe decidir Cuánta tierra Es necesaria Para lograrlo También debe Decidir Qué es necesario Para los semilleros Y cuántas semillas De arroz Necesita La cantidad De semillas Es determinada Por las diez Bolsas de arroz Si tu meta Es cosechar Dos bolsas De cacahuates Entonces Necesitas Preparar Semillas De cacahuate Las herramientas Dependerán De lo que coseches Entonces Lo primero En lo que debe Pensar un agricultor Es qué es lo que Va a cosechar En conclusión Todas sus decisiones Serán basadas En la meta Que está En sus cabezas Bien Primero Debes dibujar En tu mente Cómo se verá El éxito Para ti Cómo crees Que se verá Tu vida En tres O en cinco años En qué clase De casa Vivirás Qué clase De auto Tendrás Y con quién Vas a cenar También debes Pensar Cómo vas a Contribuir A los necesitados Y cómo vas A ganarte El respeto De las personas Estas son cosas Que debes dibujar En tu mente Así es Si tú dibujas Esta Imagen En tu mente Se volverá Realidad De tres A cinco Años Bien Ahora Han conocido Atomy Una herramienta Que puede Hacerlos Muy ricos Y también Muy exitosos Ahora Que han Conocido Esta herramienta Todo lo que Tienen que hacer Es establecer Sus metas Ustedes Díganme Qué clase De meta Debe ser Necesitas Establecer La meta De una vida Balanceada Porque En la vida Humana Está el aspecto De la carne Luego está El espíritu Y el alma Y otro aspecto Que afecta Nuestra vida Es nuestro entorno Así es Lo que quiere La carne Es vivir Por un largo Periodo De tiempo Y el deseo De vivir Abundantemente En otras palabras La gente Tiene el deseo De vivir bien El espíritu Quiere vivir Quiere vivir Conscientemente También Quiere vivir Para siempre Esto Tiene que ver Con el tiempo Esto quiere decir Que los animales Son fundamentalmente Diferentes A los humanos Los humanos No evolucionaron De los monos Lo que es Diferente Es que Los animales No tienen Un espíritu Los animales Tienen conciencia O no Claro que no Digamos Que un perro Muerde la pierna De tu vecino El perro Se arrepiente De haber mordido A alguien ¿Han visto Un perro Que experimenta Remordimiento? No existe Un perro así ¿Por qué? Porque los animales No tienen conciencia Los animales No tienen Un sentido Del tiempo Así que Para ellos El futuro Y el pasado Son lo mismo Así que Ellos no entienden Lo que es Envejecer ¿O acaso Díganme Ustedes Si han visto A un perro Estar preocupado Por envejecer? No Por supuesto Que no Ellos solo Están contentos Y están llenos Pero Los humanos Somos diferentes Siempre buscamos La eternidad Así ha sido Siempre En la Biblia Dice que Dios Le dio al hombre El deseo Por la eternidad Así que Es por eso Que Anhelamos Vivir Para siempre También Debemos Recibir Amor De nuestro Creador Solo así Podremos Estar Satisfechos De lo contrario Tu vida Estará Vacía Y no Tendrás Sentido No Tendrás Felicidad A pesar De ganar Conocimiento Entonces Si lees El libro Del eclesiástico De Salomón Dice Sin sentido Sin sentido Nada Tiene sentido Que provecho Tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afana Debajo del sol Es por esto Que A pesar De que Nuestros deseos Parecen Ser infinitos No pueden ser Satisfechos Como un océano Infinito Así es Como un océano Infinito En última instancia Debes satisfacer Esta necesidad Por el amor De tu creador Por eso Experimenta amor Siguiente El alma De los humanos Desean Experimentar paz Esa paz Que los ayude A sentirse bien Por eso Los humanos Tienen el deseo De tener paz En su corazón ¿Se puede Decir que una persona Es exitosa Si ha estado Enojada Toda su vida? No Entonces No puedes Llamar exitosa A una persona Si ha Culpado Y odiado A otros Toda su vida Han visto a alguien Que sea muy rico Pero de alguna forma Hostil Hay gente Que no puede Confiar en los demás Hay personas así En todas partes No se puede Considerar exitosa Una vida así Por eso La gente Debe recibir Respeto Mutuamente E intercambiar Buenos sentimientos Con los demás Los humanos También tienen El deseo De conocer Lo desconocido Esencialmente La gente Tiene el deseo De aprender Así es Todo esto Debe ser satisfecho También Si los humanos No contribuyen A su alrededor Si ustedes No contribuyen Especialmente En el ambiente O en su atmósfera Ustedes No estarán Haciendo lo correcto Y entonces Morirán Insatisfechos Y así es Como todos ustedes Pensarán Que son inútiles Así es Incluso Si una persona Se vuelve Rica y exitosa Y si no Retribuye al mundo Algo de lo que Ha recibido Entonces eso Hará que se Sienta inútil Y estarán Llenas de un Profundo resentimiento Entonces Cuando estas Cuatro categorías Estén satisfechas Entonces Solo así Podremos considerar Nuestra vida Equilibrada Así es como funciona Entonces La meta De nuestra vida Debe ser Vivir una vida Balanceada Entonces Aquí arriba Está tu meta Ideal Y aquí abajo Está tu realidad Actual Debes de trabajar Para alcanzar Esta escalera Y así lograr Tu meta Y va a ser Esta herramienta Llamada Atomy Estamos tratando De alcanzar Esta meta Con esta herramienta Y lo que estamos Tratando de alcanzar Al final Es una vida Balanceada Es lo que estamos Buscando Entonces Una persona Debe saber Cómo bendecir Cómo amar Y ganar El respeto De los demás Ahora bien Estas cuatro categorías No están separadas Sino que Por el contrario Coinciden entre sí Así es Está la carne La cual desea Vivir bien Y luego Luego Está el espíritu Que quiere amar El alma Que quiere aprender Y luego está Nuestro entorno Y todas estas cosas Sin embargo Están interrelacionadas Si se llegaran A separar Nada tendría sentido Solo el dinero Sería inútil Amar y aprender Puede no tener Significado por su cuenta Sin embargo La razón Por la que debemos Hacer dinero Y ser ricos Es por nuestros seres Queridos Para de esta manera Poder ayudarlos De ahí Es donde se origina La pasión La verdadera pasión Viene de esta superposición Por eso Los que no tienen pasión Tampoco tienen amor Si en realidad Amas a tu esposa O a tu esposo Vas a decir Lo siguiente Cariño Cariño Has trabajado Durante día y noche Por tanto tiempo Por lo tanto Debes descansar ahora No puedes estar así Has trabajado Mucho por nuestra familia Cariño Déjame tomar La responsabilidad Por nuestra familia Ahora Con el fin De darle un descanso A nuestra pareja Debemos vivir bien Tenemos que vivir bien Una vez Alguien dijo Que odiaba mucho Una canción Padre Toma fuerzas Estamos aquí Él dijo Que odiaba Más que a nada Esa canción El hombre Ya estaba trabajando Muy duro Y estaba al borde Del colapso Al borde Del colapso Debería decir Padre Solo descansa Nosotros Haremos el resto Eso es lo que Debería decir Es triste Ver a la esposa Y a los hijos Diciéndole al padre Que se mantenga fuerte Cuando el padre Ya trabajó duro Lo suficiente Ustedes saben Por qué se preocupan Más los hombres Por sus esposas E hijos Incluso los hombres Incompetentes Se preocupan Por su esposa E hijos Aunque pareciera Que no Todos ellos Lo hacen Si tienen Seres queridos En sus vidas Deben vivir bien Y con el fin De vivir bien Necesitas aprender La razón Por la cual Ustedes están aquí Sentados Tan tarde Es porque tienen Personas a las que Aman de verdad Esa pasión Los ha traído A todos ustedes Aquí hoy Sentándose con nosotros Tarde en la noche Yo también Tuve Momentos Difíciles En mi vida Y yo también Anhelé Volverme rico Un día De hecho Trabajé Como empleado Por 17 años Dejé ese trabajo Y empecé Un centro comercial Por internet Creé Un centro comercial Gigante En internet Que vendía Más de 10 mil Productos Pero estaba Adelantado A los tiempos Empecé En 1999 Y fue lanzado En el 2000 Estaba adelantado A los tiempos Cuando no había Usuarios De internet ¿Cómo Puedo comprar Jurel? Vea nuestra tienda Online No sé cómo En ese tiempo Los hogares Aún no tenían Computadoras Y fue el tiempo En el que los cables De internet LAN Se estaban instalando Tuve que esperar Para ponerme Al día Con mi negocio Así que Atravesé Por muchos momentos Difíciles Y caí Por completo En bancarrota Viví durante Tres años En un estudio Muy barato De hecho Yo Antes Solía Menospreciar A las personas Que eran pobres Pensaba Que si luchaban Ellos podrían Tener éxito Pensaba Que la gente Pobre Tenía la actitud Incorrecta Después de que Mi compañía Colapsara Me enfermé Por el estrés Que me produjo Mi bancarrota Entonces Contraje cirrosis Y mis niveles De azúcar Aumentaron A 500 Y por consiguiente Mi cuerpo Se empezó A deteriorar Mi amigo Que era doctor Dijo que Ya no podía Tratarme Que fuera Un hospital Mi amigo Era un buen doctor Pero se dio Por vencido Por mi condición Así es Estaba muy mal Así que Me di cuenta Del estado Tan grave En el que estaba Estaba devastado Es la verdad Lo estaba Y En ese momento Mi doctor No Me dejó Trabajar más Estaba Preocupado Y sin esperanza Y mi salud Continuaba Deteriorándose Día a día Y ahí fue Cuando empecé A simpatizar Con los pobres Me di cuenta Que eso Le podía pasar A cualquiera Así que Como He experimentado Todas esas Dificultades En realidad En realidad Espero Que todos Y cada uno De ustedes Pueda vivir Bien Los que están Aquí hoy Estoy Estoy seguro De que algunos De sus padres Están enfermos Quizás Sus hijos Están discapacitados Quizás Algunos de sus esposos Han perdido Sus trabajos Quizás Ustedes Puede que Tengan muchas Deudas Con un posible Desalojo O quizás No puedan Pagar La colegiatura De sus hijos Quizás Ustedes Tienen una Historia propia Que contar Estoy seguro De ello Lo sé Muy bien Y les aseguro Que en realidad Espero Que esas personas En situaciones Difíciles Puedan Volverse Ricas A través De Atomy Hablo en serio Que ustedes Gocen de buena Salud Y espero Que todos Ustedes Sean capaces De ayudar A otros También Sí Muy bien Es por eso Que quiero señalar Que ustedes Necesitan Referirse A estas Cuatro categorías Para establecer Sus metas Ustedes Deben ser capaces De dibujar En sus mentes Una película De su vida Una vida De vivir bien Amar Aprender Y contribuir Ustedes Deben ser capaces De imaginar Eso En sus mentes Con el fin De Poder hacer Esto Necesitan Crear una escena Cuando un director Hace una película Necesita escenas Ahora Déjenme Explicarles Cómo escribir Su escenario De vida Usando un formato Bastante simple Y después De eso Todo lo que Tienen que hacer Es llenar La hoja Si entregan Su escenario De vida Para mañana Tendremos tiempo De presentarlo Así es Para la gente Que estuvo aquí El mes pasado Y el año pasado Reescriban Sus escenarios De vida Incluso Los miembros De alto nivel Háganlo Y para aquellos Cuyos escenarios De vida Ya se han hecho Realidad Escriban Cómo se han vuelto Realidad Y reescriban Sus nuevas metas Ahora Déjenme explicarles Cómo escribir Sus escenarios De vida Así es Como se verá La hoja Y habrá Varios círculos En el exterior Y luego Tienen Que escribir Diferentes factores De estas cuatro Categorías Están tratando De diseñar Una vida Bien balanceada Aquí Un factor De la categoría De salud Debe ir aquí ¿Verdad? Con el fin De vivir Una vida abundante Tus necesidades Básicas Deben ser satisfechas Hoy la necesidad De alimento Y ropa No será un problema Pero la mayoría De la gente Lucha con problemas De vivienda Sí Siguiente Con el fin De vivir bien Necesitas un buen auto Y tal vez Tendrás que viajar De vez en cuando También Tendrás Que resolver El problema De dar Y también De recibir amor Así es Un ejemplo Sería hacer Trabajo de caridad ¿Qué más debe ir aquí? Quizá Puedes añadir La educación De tus hijos Tal vez Tus estudios Personales Pueden incluirse También Eso si estás Interesado En un nuevo campo Y si También Quieres contribuir A aquellos Alrededor tuyo Si quieres vivir Si quieres vivir Una vida feliz También Necesitas mucho dinero Algo de dinero Sería grandioso ¿Verdad? Sería maravilloso Tener 100 mil En efectivo Que solo tú puedas usar Sin que tu esposo Sepa Sería grandioso Sí Entonces escriban eso Si quieres 500 mil Entonces Escribe eso Quizá Algunos de ustedes Quieren Deshacerse de su deuda Eso debe ser su prioridad También Algunos de ustedes Querrán contribuir Sí Necesitan Escribir al menos Un punto De cada una De estas categorías Así es Como pueden ver Hay 10 marcas En cada Espacio Debes revisar Tu estatus En cada uno De estos espacios Digamos A manera de ejemplo Que no tienes Ningún problema De salud Para tu casa Especifica La clase de casa En la que quieres vivir ¿Qué clase? ¿Qué clase de casa? Grande ¿Qué tan grande? De 160 metros 160 metros? Sí ¿En dónde? En Yangpiong Yangpiong ¿Cuánto cuesta la casa? 1.5 millones 1.5 millones Está bien Sé específico ¿En qué clase de casa Quieres vivir ahora? Una casa Con un depósito De 70 mil Démosle a eso Un 2 Así es Ahora ¿Y qué clase de auto Quieres conducir? Dime Un Mercedes Benz Un Mercedes Benz Hay diferentes clases De Mercedes Benz Clase S500 Sí ¿Qué conduces ahora? Un auto Destartalado Destartalado Está bien Sí Ese auto Costará alrededor De 200 mil 250 mil Incluyendo la matrícula Sí Ahora Siguiente ¿A dónde quieres viajar? Por el mundo Por todo el mundo Sí Bien ¿A dónde has ido hasta ahora? A las montañas de Corea A las montañas cercanas a Corea A las montañas cercanas Sí Así que Llena tu escenario de vida Hazlo y Escribe metas Que en realidad Quieres alcanzar Y no olvides Que esas metas Tienen que ser metas absolutas ¿Cuál es la definición De una meta absoluta? Díganme cuál es Una meta absoluta Es aquella Que te volverá loco Si la logras Es algo Que te hará trabajar Como si fueras un loco Una con la que estarás feliz Mientras tratas de alcanzar A eso llamamos Una meta absoluta Esa es la meta Que debes establecer Ahora bien Trata de añadir Todas estas metas ¿Cómo satisfacer El deber filial Hacia tus padres Dándoles Tres mil dólares Al mes? Sí Cuando añades Todas tus otras metas La cantidad más pequeña Que necesitas Será de 30 mil dólares Aunque te aprietes El cinturón Necesitas 20 mil Pero si quieres Tener un poco de espacio Necesitarás 50 mil Al mes Si tienes Alrededor de 20 años Está bien Recibir 20 mil Al mes Por el resto De tu vida Pero si tienes Entre 60 o 70 años Ya no tienes Mucho tiempo Entonces Necesitarás Mucho más dinero Entonces Esos son Los cálculos Que hemos hecho Así que Algunos de ustedes Podrán decir No puedo ni siquiera Hacer dos mil ¿Qué quiere decir Con 20 mil O 30 mil dólares? Y creo que hay Al menos Cinco personas Que piensan eso Sí Sin embargo Creo que hay Una idea falsa Sobre el dinero La gente No puede hacer Dinero Porque no entiende El dinero Lo siguiente Son Los tipos De malentendidos La gente Piensa que Ganar bastante Dinero Es más difícil Que ganar Solo un poco Ellos piensan Que ganar mucho Dinero Es difícil Sin embargo Eso no es Del todo cierto Sí Digamos Que alguien Gana Tres mil dólares Al mes Hay una persona Que hace mil Al mes Otra Que hace Veinte mil Al mes Y otra Que hace Cincuenta mil Al mes ¿Quién creen Que hace dinero De la forma Más ineficiente? La persona Que hace mil Y la persona Que hace tres mil Sin embargo Es más fácil Para aquellos Que están haciendo Veinte mil Y aquellos Que hacen Cincuenta mil Al mes Dicen que hacer Dinero Es muy fácil Los que hacen Cincuenta mil Al mes Todo lo que tienen Es dinero Hacer Mucho Dinero No es necesariamente Más difícil Que hacer poco dinero Si haces diez veces más No quiere decir Que es diez veces más difícil Hay una razón Para eso Y les voy a decir Cuál es la razón Ustedes verán La mayoría de gente Quiere hacer Entre tres mil Dólares al mes Y siete mil Dólares al mes Eso es a lo único Que aspiran Por eso ese rango Es más competitivo La gente más inteligente Y competente Se acumula En este rango Es por eso Que se le dificulta Más a la gente En este rango Así que Estratégicamente Uno no debe irse Por este rango Hay pocas personas Que quieren hacer Veinte mil A cincuenta mil Al mes Es por eso Que la competencia En este rango Es bastante baja Es por eso Que hacer mucho dinero Es relativamente fácil También hay otro caso Aprendimos en la escuela Que hay gastos e ingresos Eso fue lo que enseñaron Te enseñaron a establecer Tus gastos Acorde a tus ingresos ¿Verdad? Sí ¿Así te enseñaron? Sin embargo Les diré Que la gente Que vive de esta manera Es pobre La gente Que establece Sus gastos De acuerdo a sus ingresos La gente Que hace un presupuesto Es gente pobre De clase media ¿Ustedes creen Que la gente rica Hace un presupuesto? No lo hace Rara vez He visto gente rica Manteniendo su presupuesto No importa Lo mucho Que intentes No puedes Volverte rico Ahorrando El poco ingreso Que recibes Debes primero Establecer Una meta Para tus gastos Quizá Querrás gastar 20 mil dólares Al mes O 50 mil dólares Al mes O no Quizá necesitarás 50 mil al mes Entonces tienes que Buscar una fuente De ingresos Tienes que buscar Un trabajo Que cubra Todos tus gastos No puedes aceptar Menos de 50 mil Si esa es tu actitud Entonces te volverás rico Así bien Entonces cuando eres pobre No debes ahorrar Porque nunca Te podrás Volver rico Ahorrando Cuando eres pobre La gente tonta Trata de ahorrar dinero Cuando es pobre Y gasta demasiado Cuando es rica Sin embargo Debes ahorrar tu dinero Cuando eres rico Y cuando eres pobre Debes gastar Todo lo que tienes Es inútil Tratar de ahorrar Solo unos centavos Escuchen Les conté Que viví En una pequeña casa Por tres años En esa casa La renta era De 500 al mes En el invierno La casa se enfriaba Demasiado Le solía decir A mi esposa Cariño Prende la calefacción Si la factura De calefacción Es de 100 dólares La casa sigue muy fría Sin embargo Con solo usar 50 más En calefacción Entonces Se podría calentar Esa casa Y la gente Solo usa la calefacción Por cerca de 5 meses Al año ¿Verdad? Digan ¿Cuánto me ahorré Entonces? Cuánto Eso es 50 por 5 meses Un total De 250 250 por 3 años Es 750 Entonces Ahorré 750 Por 3 años Temblando de frío Pensar en eso Incluso ahora Me hace sentir Muy frustrado Le dije a mi esposa Que los que son pobres No deben ahorrar Le dije que debíamos Prender la calefacción ¿Saben lo que me dijo? ¿Saben lo que se atrevió A decir mi mujer? Estamos en esta situación Porque tú piensas De esa forma Los esposos Que no hacen dinero No tienen Ninguna voz En la casa Mujeres Y sus esposos No traen Dinero a la casa Esto es verdad No sé por qué Las mujeres Menosprecian a los hombres Cuando no tienen un ingreso Son muy malas Tengo mucha amargura Hacia las mujeres No a muchas Más bien Solo hacia una ¿Cómo hizo que me congelara Por 3 años Para ahorrar 750? ¿Hay algo bueno En ahorrar Cuando eres pobre? Para nada Cuando no tengas dinero Solo gasta Todo lo que tengas Solo mantente cálido Y come bien Entonces gasta Todo lo que tengas ¿Cuándo debes ahorrar? Cuando tengas Muchos ingresos Cuando ganes 30 mil O 50 mil dólares Al mes Es cuando debes Ahorrar 10 mil O 20 mil dólares Al mes Bien Cuando ahorras En ese momento Podrás ahorrar Plenamente Pero Solo estás haciendo 2 mil O 3 mil dólares Al mes Si quieres ahorrar Un poco de dinero De esos ingresos Es por eso Que no puedes Volverte rico Porque no entiendes El dinero Sin embargo La gente rica No te hablará Sobre los principios Del dinero Yo soy rico Y benévolo Por eso les digo esto Bien Ahora Revisemos En nuestras mentes Debemos tener El deseo De volvernos ricos Por lo tanto Es importante Que escribas Tu escenario De vida Para que puedas Reproducir En tu mente Una película Que muestre La clase de vida Que quieres vivir Necesitas poder Ver Vividamente En tu mente La clase de auto Que vas a manejar Y Cómo es que vas A bendecir A tus familiares Cómo vas a tratar A tus amigos Y qué clase de casa Es en la que Vas a vivir Debes poder imaginar Esto en tu mente En mi caso Yo amo Los autos Fui miembro De una compañía De mercadeo En red Y ahí Alcancé El rango Más alto Tengo experiencia En mercadeo En red Estaba Ganando Un sueldo Escaso Esto fue Solo hace Diez años Y estaba manejando Una banda Estartalada Pero desde que Empecé El mercadeo En red Me fijé La meta De que iba A manejar Un Mercedes S500 Así que Cada vez que Tenía la oportunidad Iba todos los días Al concesionario De Mercedes Para así Poder observar El auto De mis sueños Pensando Que sería mío Una noche Estaba preparándome Para ir a la cama Y no podía Sacarme el auto De mis sueños De mi mente No pude dormir Por lo tanto A mitad de la noche Salí de mi casa En mi banda Estartalada Y fui Al concesionario De Mercedes Y yo Lo miré Desde afuera Mirando Por las ventanas De vidrio Luego después De un tiempo Regresé a casa Y fui a la cama De nuevo Fue todo muy vívido Para mí Un día cerré La puerta De mi auto Y Me di cuenta Que Había hecho Un sonido Extraño Como Clan Un Mercedes Hace un sonido Muy agradable Cuando se cierra La puerta Pero la puerta De mi auto Hizo Un sonido Clon Entonces dije Que le pasa A mi Mercedes Luego me di cuenta De que seguía En mi auto Destartalado Seguía conduciendo Un auto viejo Pero me imaginé Que estaba Manejando un Mercedes Entonces Necesitan ser Un poco locos Como yo Si hay una casa En la que en verdad Quieres vivir Debes Debes ir a visitar Esa casa modelo Debes ir y mirarla Frecuentemente Y debes preguntar Acerca de la casa Cuáles son las opciones Con las paredes Que hay de las cortinas Quiero mis muebles aquí Debes ir varias veces Y necesitas poner Esas imágenes En tu mente Para que puedan ver La vida Que quieren Vividamente Realmente Me enloquecería Si pudiera Cumplir con esa meta Así es Yo perdería La cabeza Perdería El sueño Por esto Deben alcanzar Este nivel Cuando establezcan Sus metas Todo está completo Si solo establecen Estas metas La respuesta Es sí Todo ha sido Completamente Comprobado Si Nuestros cuerpos De hecho No pueden Diferenciar Entre nuestra Imaginación Y la realidad Si Hay días En los que están Muy cansados En la mañana ¿Verdad? A veces Su cuerpo Está tan pesado Como un algodón Mojado Y Sin embargo Si ustedes Recibieran 30 mil dólares Al mes Díganme Si piensan Que su cuerpo Estaría así De pesado O sería ligero Como una pluma Su cuerpo Tal vez Estará tan ligero Como una pluma El gemo El gemo El gemo De atomi Es muy bueno Para el sistema Inmune También es muy bueno Para la recuperación Del cuerpo Sin embargo Hay algo que todavía Es más efectivo Que el gemo Es mejor para el sistema Inmune Y para la recuperación De lo que les estoy Hablando Es del dinero Si Imaginen Si recibieran 30 mil O 50 mil Al mes Si recibieran Esa cantidad De dinero Cada mes Todas sus Enfermedades Se curarían Esa artritis Dolor de espalda O dolores de cabeza Todo eso Se curaría Y también Fortalecería Su sistema Inmune Tu cuerpo Cambiaría Y tus expresiones Faciales También Cambiarían Entonces La mejor forma De tener éxito Es imaginar Vividamente Que está entrando Dinero A tu cuenta Bancaria Así es Solo imaginar Esto Te ayudará A alcanzarlo Con solo Imaginar Esto Genera una reacción Como si hubiera Pasado Realmente Si Hagamos un experimento Quiero que todos Piensen Que tienen Una Granada En su boca Imaginen Que tienen Una granada En su boca Ahora Quiero Que todos Ustedes Muerdan Esa fruta Y así Pueden sentir El sabor Dulce Y amargo De la granada Que está sucediendo Dentro de su boca Salivamos Están salivando ¿Verdad? Levanten la mano Los que no De venir al hospital La gente Normal Salivaría La gente Normal Salivaría Solo Imaginando La granada Dentro de su boca Como si esta granada Fuera real Esto es lo que queremos Imaginen Que reciben 50 mil dólares Al mes Luego Quiero que se Imaginen Tomando ese dinero Para poder comprar Una casa grande Una casa grande Muy grande Una casa grande Con la que siempre Han soñado E imaginen Que están Manejando un Mercedes Además Están relajándose En el asiento trasero Traten de imaginar Cómo pueden hacer Esto una realidad Nuestras expresiones Cambiarán Y nuestra salud Mejorará Nuestra forma De hablar Cambiará Y nuestros ojos Se iluminarán Con esta energía Positiva Alcanzarás el éxito Muy bien Es por eso Que lo más Importante Es la autoconfianza Necesitas creer Que serás exitoso Por eso Debes pensar En la clase De casa En la que vivirás Debes pensar En el auto Que manejarás O cómo es Que vas a retribuir Cómo es Que vas a ayudar A tus familiares También Cómo vas A mostrar Tu humildad Cuando ganes Elogios De los demás Tú no debes Actuar De forma vanidosa Lo que debes Decir En cambio Es que Tuve suerte De conocer Atomi Aunque no lo merezco Tuve la suerte De poder hacer dinero Tú necesitas Ser listo Para ser humilde También ¿Cómo es Que vas a actuar Con humildad Cuando la gente Te muestre respeto Comenzando por elogiarte? Deben empezar A practicar Desde ahora Cuando yo Estaba en la escuela No estudié En absoluto Pero luego de entrar Al mercadeo En red Me puse a leer Muchísimos libros ¿Saben Por qué? Porque Si nuestra compañía Crecía de verdad Entonces vendrían Profesores Ministros Y también generales Podría haber un día En el que miembros De la junta Y presidentes De compañías Importantes Vinieran a ver Nuestra empresa Y cuando lo hicieran Yo tendría algo Que decir Pero me di cuenta De que no tenía Mucho conocimiento Así que era urgente Para mí Leer muchos libros Y después de leer Como 250 libros Pude captar La esencia De las leyes Del éxito Y ahora tenía La descripción general De cómo manejar La compañía Por supuesto Que yo no sé Tanto como sabe El Dr. Lee Y también sé Que no puedo ser Tan listo como él Sin embargo Sentí la necesidad De adquirir conocimiento Todo esto Que les platico Fue cuando estábamos Empezando Con sólo 17 miembros Y recuerdo Que yo estaba Muy preocupado Sobre cómo Iba a explicar Esta compañía Si varias personas Se reunían A escuchar Hice un dibujo Mental de mí Volviéndome exitoso Entonces Como resultado Leí más Y adquirí Más conocimiento Aunque sabía Que aún tenía Un largo camino Por recorrer Yo Yo pude Manejarlo Pude Manejarlo finalmente También Fue ahí Cuando pensé Que Atomy Sería global Así es Declaré Que seríamos Una compañía global En frente de 17 Que les compraría Un Mercedes A pesar de que Yo manejaba Una van vieja Y destartalada Les dije Que les iba A comprar un Mercedes ¿Qué haría Un agente normal Ante esas palabras? Diría Ve y cómprate tú Un auto nuevo Primero Sin embargo ¿Quiénes fueron Los que me siguieron? Fueron las personas Cuyas mentes No funcionaban Muy bien Fue cuando El maestro real Sung Il Kim Y la maestra corona Jung So Park Estaban ahí Me siguieron Sin importar nada Si lo piensas Es completamente absurdo Pero ese sueño Se ha vuelto Una realidad Fue de hecho Más loco En ese entonces Cuando dije Que seríamos globales Con 17 miembros Yo ni siquiera Tenía una oficina Pero dije Que era el presidente Siempre dije Que era el presidente Desde el principio Y mi hermano menor Era el Vicepresidente El único empleado Yo era el presidente De esa compañía Sabía que estaba Destinado a ser El presidente Sabía que Iban a haber Muchas compañías Debajo de nosotros Así que dije Voy a ser el presidente Y fui el presidente Si eres capaz De volver realidad Esa historia Absurda Esa historia Se vuelve Una leyenda Así es Si ganar 50 mil dólares Al mes Puede parecer Loco No lo es Se está volviendo Una realidad Para muchas personas Y saben ustedes Quien está Alcanzando Este sueño La gente Que no es Lista En lo absoluto La gente Lista Cuestiona La validez De nuestra Empresa Son los Miembros Que siguen Nuestra compañía Si Los que se han Desafiado A sí mismos Al hacer 50 mil dólares Al mes Es la gente Que se está Volviendo Exitosa He visto A mucha De esa gente Tener éxito Conocen Al tonto John Hopar Él viene De Una familia Muy humilde Dijo Que solía Tener Una tienda De Pescado Dijo Que se graduó De una universidad De pesca Porque era De lo único Que sabía Sin embargo Este hombre Un día Empezó a cambiar Él dijo Que sería Un maestro Real Y al final Lo logró Ahora está Teniendo Una vida Feliz Él viene Sin falta A la iglesia Y evangeliza Fervientemente Siempre hace Eso Bien Finalmente Todo lo que Tienen Que hacer Es una película En sus mentes Para que Puedan Vivir felizmente Con todos Sus seres Queridos Mientras Ayudan A las demás Personas Necesitas Ayudar A los que Están cerca De ti Son los que Están más cerca A ti A los que Tienes que Ayudar Primero Así es Como debes Hacerlo ¿Quién es esa persona? Pues es tu cónyuge ¿Han visto A esas personas Que no hacen nada En su casa Pero hacen toda clase De buenas obras Afuera? ¿Es una buena persona O una mala persona? A menudo Son malas personas Así que Debes Cuidar primero De tu familia Primero Necesitas hacer feliz A tu cónyuge Satisfacer Sus necesidades Crear amor Genuino Primero Cuando Estaba Viviendo En esa pequeña Casa Mi doctor Me dijo Que Me preparara Para La muerte También Que podría Enfrentar La muerte Pronto Entonces Pensé En lo que Iba a dejar Atrás En que No pude Hacer nada Por mi esposa Que tanto amo Me sentía terrible Sabiendo Que no Hice nada Por mi esposa Así que Pensé En lo que Podía hacer Por ella Pensé Bastante En eso Entonces Me di cuenta Que había algo Que no le había dado No le había sonreído Elogiado Ni agradecido Y me sentía mal Esas eran Pequeñas cosas Que podía hacer Me di cuenta Que incluso Muriendo Podía hacer eso Por ella Así que Decidí darle Todas esas cosas A mi esposa Por lo tanto Desde entonces Le sonrió A mi esposa Cariño Sabes Estoy muy feliz De poder ser Tu esposo Y empecé A hablar Con frecuencia Con mi esposa Este Tipo De cosas Son llamadas Habilidades Para el amor Y debemos Establecer una meta Para eso también Así es Para restaurar Una relación Llena de amor Cuando tienes Esa meta Puedes lograrlo Por eso Si vuelves Tu escenario De vida Una película En tu mente Una vida Que siempre Has querido Vivir Entonces Esa Película Se hará Realidad Si puedes Reproducir Esa película En tu mente Se volverá Realidad Esto Es llamado Profecía Autocumplida Así es como La llaman Los expertos Y yo les digo Que imaginen Esto Hasta que Se cumpla Así debe ser Por eso Lo más importante Al volverse Exitoso Es pensar Que realmente Puedes tener Éxito Y buena vida Si Bien Ahora déjenme Mostrarles Algunos de los Escenarios De vida De otros Así debe ser El suyo Los miembros Que ya lo han Escrito antes Deben actualizarlo Constantemente Debes seguir Rehaciendo Esa película En tu cabeza Si no Sigues actualizando Tu película Entonces Desaparecerá De tu mente Y no será Realidad Tus sueños Se irán Y finalmente Desaparecerán Por lo tanto Esa es la razón Por la que necesitas Seguir actualizando Tu escenario De vida Pero también Hay otro formulario Que deben llenar Es un formulario Que muestra Cuando fuiste Promovido Puedes hacer Como dos mil Como maestro En ventas Debes escribir Aquí la fecha Para cuando lo quieres Alcanzar Lo mismo se hace Para maestro Rosa de Sharon Diez mil y más Para maestro estrella Y cincuenta mil Para maestro real Así que no lo olviden Necesitan escribir Eso en esta hoja Hay miembros Que han hecho Esto ya antes Así que deben Preguntarles Si no entienden Algo Y ellos Estarán más que felices En ayudarlos Es gente Que se ha quedado Toda la noche Escribiendo Su escenario De vida Y que ha podido Volverse exitosa Bien Espero Que todos ustedes Sean exitosos Así que terminaré La conferencia Del día de hoy Y de corazón Espero que todos ustedes Puedan alcanzar Una vida balanceada Espero verlos pronto Muchas gracias Por su atención Muchas gracias A nuestro presidente Señor Hangel Park Por enseñarnos Esta valiosa Herramienta Por entregárnoslas En nuestras manos Ya que sabemos Que hace parte De nuestro crecimiento Y es la forma En que vamos a poder Realizar nuestros sueños Así es Excelente Bueno Ya ustedes hicieron Su escenario de vida Bueno A continuación Tenemos a Luis Villarco Quien nos va a estar Compartiendo sus metas Y objetivos Para que podamos Inspirarnos Y poder construir Nuestros propios Escenarios de vida Adelante Luis Hola Tomianos Mi nombre es Luis Miguel Cubillos Y soy de la ciudad Bogotá, Colombia Y en este video Quiero compartir con ustedes Mi escenario de vida Una herramienta Indispensable En nuestro negocio Atomy Que nos permite Plasmar Nuestros sueños Nuestras metas Nuestros objetivos A corto Mediano Y largo plazo Que queremos alcanzar Son 8 metas Que registramos En nuestro escenario De vida Y quiero compartirlas Con ustedes La primera Que es importante Para mi E indispensable Es la salud No se puede generar Riqueza Sin una salud Sin una buena salud Quiero empezar A hacer de 30 A una hora Diaria Todos los días Para sentirme bien Conmigo mismo Y además A eso Tener unos buenos Unos correctos Hábitos alimenticios Complementándolos Con nuestros Suplementos De nuestra compañía Con los suplementos De Aten También Dejar un poco Lo que es La comida chatarra La comida de calle Grasas Bebidas azucaradas Paquetes Postres Todo eso Que nos quita Energía A nosotros Y nos desenfoca En nuestro negocio Como segunda meta Son los ahorros Este año Quiero finalizar Este 2022 Ahorrando mucho más Que el año pasado Esto en Conqué Fin Con el fin De saber administrar De una manera correcta Nuestro dinero Porque si no sabemos Administrar Nuestros ingresos Actualmente No vamos a poder Administrar Más de 50 mil dólares Que nos vamos a pagar Dentro de De un largo plazo También esto lo hago Con el fin De mi tercera meta Que es la educación Pero no es una educación Tradicional O una educación Convencional Sino es una autoeducación Tenemos que invertir En nuestra mente Tenemos que invertir En nuestro crecimiento En nuestro desarrollo Personal Por eso mi meta Es leerme un libro Como mínimo Al mes Hay una frase Que quiero compartir Con ustedes Y es que Vacía tus bolsillos A tu mente Y tu mente Llenará tus bolsillos Entonces es importante Educarnos Como líderes Y como esas personas Que queremos llegar a ser Dentro de un futuro Con nuestro negocio Mi tercera meta Es mi negocio Atomy Para alcanzar Esa libertad financiera Necesitamos un vehículo Financiero Y que mejor Que nuestra Excelente compañía Con el excelente Plan de compensación Que tenemos Como sabemos Como sabemos Ya Atomy Lleva más de un año Aquí en Colombia Y hay varias personas Hay varios cuadritos En mi linaje Que ya están en rojos Entonces quiero volver A empezar de nuevo Quiero empezar A crear una estructura Sólida Una estructura Estable Quiero alcanzar Mis 700 mil PBs personales Antes de mitad de año Y llegar a mi primera maestría En la primera quincena Del mes de noviembre También como meta Quiero probar Un producto nuevo Cada mes Para así Pues conocer Un poco más Los productos De nuestra compañía Como cuarta meta Es Viajes Quiero este año Viajar con mi familia A las islas De San Andrés Una semana Y programar Un viaje Para el siguiente año El año 2023 Con mis papás Pero ya fuera Del país Queremos ir a México Mi otra meta Es aficiones Actualmente Toco un instrumento Un instrumento Que es aquí Muy conocido Y es el arpa Quiero enfocarme Un poco más En este instrumento Quiero tocar Y aprender Una canción Mes a mes Para que al final De año Pueda aprender Entre 12 A 18 canciones Mi otra meta También son mis padres Mis padres Han pasado Toda su vida Más de 40 años Trabajando Como independientes Y es el momento Que tienen muchas deudas Entonces ¿Cuál es mi propósito? Empezarlos a ayudar Desde mitad de año A pagar esa deuda Que tienen Esa deuda Con el banco Y para que al final De este año Estén libres Y puedan disfrutar De esa tranquilidad Y mi última meta Que plasme En un escenario De vida Es la parte De donaciones Quiero para Este año Para diciembre El año 2022 Por medio de una fundación Donar Sean juguetes O sean libros Para 100 niños Y también Quiero donar Por medio de una fundación A esos animales Que son rescatados De la calle Donarles Alimento O camas Para que puedan Seguir haciendo Esa linda labor Ese es todo Mi escenario De vida Espero Que les haya gustado Y muchas gracias Por su atención Los sueños No se harán realidad De todos modos Así que aceptemos La realidad Y conformémonos Con ella Aceptar el presente Y sentirse satisfecho Con él Quedarse en el presente Hay otros Que enseñan De esta manera Dicen que vacíes Tu mente Que es la única forma De ser feliz Hay otros Que te enseñan Que vacíes tu mente Una vida conformista Ah Pero yo no quiero Estar de acuerdo Con eso Nunca quiero estar De acuerdo ¿Se puede cambiar El pasado o no? No se puede ¿Y el presente? ¿Se puede cambiar De inmediato? No se puede ¿Cierto? Solo nos queda Una forma Que es Ir al futuro El futuro De ninguna manera De ninguna manera ¿Cómo puedo tener Un buen auto? De ninguna manera De ninguna manera ¿Cómo puedo vivir En un apartamento De 231 metros cuadrados? Ustedes pisotean Sus ideas ¿Yo un super auto? No Yo un apartamento De 231 metros cuadrados Que va Pero los que logran El éxito Son los que dicen Puedo vivir bien Puedo ayudar a la gente Puedo ganar 30 mil dólares O 50 o 70 Alguien que piensa así Que confía en sí mismo Diciendo que puede lograrlo Puede ganar mucho al mes Aunque sea una idea pequeña Alguien que la desarrolle Sin cesar La diferencia No se debe A la educación Ni a la habilidad Que uno tiene Sino a la capacidad De pensar El poder de pensar Hay que desarrollar Este músculo pensante Alguien que desarrolle Las pequeñas ideas El poder de pensar La diferencia En la capacidad de pensar Al principio La posibilidad Viene a la mente En una pequeña cantidad Y entonces Tienes que desarrollar El músculo del pensamiento Que sabe darle vuelta Pequeña posibilidad Músculo pensante Que hace crecer Tus pensamientos No es la cantidad De conocimiento La que te hace Tener éxito La desesperación La confianza De que puedes triunfar Esa confianza En la mente Cambia a la gente Escucha Si una vez Tienes clara La forma En la que tendrás El éxito Confía en el éxito Di Yo puedo Si tienes claro Cómo vas a triunfar Con solo eso Cambia tu cuerpo Cambia tu expresión facial Y finalmente Te convertirás En una persona exitosa Es decir Nuestro cuerpo Tiene ese carácter Que cambia Dependiendo De lo que pensamos Aunque en realidad No ha sucedido Nuestro cuerpo Cambia como si hubiera sucedido Y luego te conviertes En una persona exitosa Nuestro cuerpo Cambia dependiendo De lo que imagina Nuestra mente El cambio de pensamiento Nos cambia Escribe en tu guión De la vida Cómo vas a vivir Y así creas Una película ¿Quién seré en la vida? Mi guión de la vida Y película De hecho Escribiendo el guión De la vida Quizás llegues a pensar ¿En serio podré ganar 50 mil dólares al mes Aunque lo deseo? ¿Y si no puedo? Cosas que harán Que te cueste escribirlo Al escribir el guión De la vida Puedes llegar a pensar ¿Podré ganar 50 mil dólares al mes? ¿Cuánto lo deseo? Y si no puedo Estas dudas harán Que te cueste escribirlo Mi guión de la vida He visto algunos Que pasan toda la noche Tomando y dejando El bolígrafo Sin lograr escribir Ni una línea Aún así Agarra el bolígrafo Y ten la valentía De escribir Si no puedes tenerla Procura hacerlo Desesperadamente Agarra un bolígrafo Y anímate a escribir Y si no puedes Procura hacerlo Desesperadamente Hasta que tu corazón Responda No es una cuestión De dejarlo a un lado Porque no te animas O porque te cuesta No es algo Que puedas dejarlo A un lado Porque te cuesta Escribir Aunque haya Poca posibilidad Incluso si no llega A ser del 1 o 10% Debes seguir Aferrándote A esa posibilidad E ir por ello El éxito No se debe A la alta posibilidad Sino que el éxito Es ir hacia allá Aunque sea Con baja probabilidad Si la idea Se te ha ocurrido Es porque es posible Por esa razón Te digo que lo escribas Y luego vas prometiéndote A ti mismo Que va a ser así Pequeña posibilidad Gran éxito Las ideas ocurren Porque son posibles Por eso hay que escribirlas Hay que prometerse A sí mismo Que va a ser así Una buena manera De prometer Es hacer una presentación A tu alrededor O a tu familia Hacer una presentación A tu alrededor Y a tu familia Es cierto Que muy probablemente Te llamen loco Pero a quien No le han llamado loco Nunca en la vida Es quien nunca Ha vivido con pasión A un apasionado De verdad Se le llama loco Sin falta Aunque sea por una vez El que nunca Ha sido llamado loco Es quien nunca Ha vivido con pasión Pero la gente Por lo general Tiene miedo A que le llamen loco Lo que necesitas Es la valentía De aceptar Que te llamen loco Necesitas la valentía De aceptar Que te llamen loco Miedo Valentía Así que ten la valentía Y haz la presentación A tu alrededor Y a tu familia Hacer la presentación A tu alrededor Y a tu familia Así Al hacer la presentación Tu visión Se vuelve más fuerte Visión Cada vez que hablas De la visión Te absorbes más En ella Sumérgete En tu visión Decirlo Es tener miedo La valentía No es sentir miedo Si no es el afrontarlo A pesar de tenerlo La valentía Es afrontar el miedo A pesar de tenerlo El miedo Tienes que superarlo Y necesitas la valentía De declarar Que así vas a tener éxito Miedo Voy a superar este miedo Y voy a tener éxito Podemos nacer ricos O pobres Pero eso no importa Lo que decide mi vida Es con qué pensamiento vivo Entonces Dale forma al futuro No cuesta nada Y es muy Muy fácil Darle forma al futuro No cuesta nada Y es muy fácil Así que tienes que moldearlo Como te dé la gana Para que cuando ya el futuro Te llegue Llegue al que contenga Tu intención Así que dale forma Al futuro Como quieras Y haz que cuando llegue Al futuro Llegue al que contenga Mi intención Sin falta No estamos solos No estamos solos Quiero decir Cuando estás agotado Rendirte no es la solución Si te rindes Todos se rinden Tu esposa Tu esposo Tus hijos Todos Por eso tenemos que seguir adelante Por nuestra querida familia Si triunfo Mi esposa Mi esposo Mis padres Y mis hijos También triunfarán El éxito de todos Si triunfo Mi esposa Mi esposo Mis padres Y mis hijos También triunfarán Como todos tenemos seres queridos En el corazón Necesitamos la valentía Aunque nos da miedo El éxito es de los que tienen valentía Que seas valiente Y triunfes El éxito es de los que tienen valentía Que seas valiente Y triunfes Terminará el discurso ahora Muchas gracias Luis Por compartirnos tu escenario de vida Y sabemos que vas a crecer muchísimo más Y recuerden Atomianos Tenemos que hacerlo Para poder fijar nuestros objetivos y metas Así es Luis Muchísimas gracias por compartir Tus metas y objetivos Definitivamente estamos seguros Que los vas a cumplir Bueno y quiero contarles Que nuestro libro Escenario de vida Lo tenemos disponible Dentro de nuestra plataforma Y precisamente Tenemos a nuestra Office Manager Lice Lineros La cual nos va a estar explicando Cómo utilizar Esta maravillosa herramienta Bienvenida Lice Bienvenidos a todos nuestros líderes En este espacio Vamos a estar compartiéndoles Información muy interesante Sobre una campaña específica Para dos referencias O dos productos importantes De nuestro catálogo Y adicional a ello De nuestro escenario de vida Vamos a estar compartiéndoles En detalle Los beneficios Y la forma correcta De usar estos productos Para que ustedes puedan tener Más herramientas En el momento de capacitar A sus equipos O tener reuniones Donde esta información Puede jugar un rol Muy importante Bien líderes Como les mencionaba El escenario de vida Es una herramienta fundamental Para el crecimiento Y desarrollo Del negocio dentro de Atom Puede ser muy útil Para que en sus reuniones Tengan dinámicas O encuentros Mucho más llamativos Y que puedan motivar A las personas A soñar Y a crecer dentro de Atom Este es un libro Muy importante Donde tienen oportunidad De diligenciarlo En el plazo de un año Es decir Van a encontrar espacios Dispuestos para diferentes Actividades Para cada mes del año Se encuentra dividido En ocho partes La primera Y muy importante Es esa lista De cosas por hacer Antes de morir Esos grandes sueños Que tenemos Plasmados en nuestra mente Y que queremos Que se hagan realidad La segunda parte Como ustedes ya la han visto En diferentes espacios Es la rueda de la vida Donde podemos escribir Los sueños alrededor Las reflexiones Y muy en detalle Esas aspiraciones Que se tienen En diferentes aspectos La parte 3 Es el gran plan Allí Ustedes van a escribir Los niveles de maestría Que desean alcanzar Durante los próximos Tres años Establecer las fechas Y también los ingresos Que esperan Para cada nivel de maestría Luego Encontrarán La parte 4 Que hace referencia A la rueda De la vida mensual Para que ustedes puedan Ir evaluando Sus avances Y esos espacios Que de pronto faltan Por cumplir O avanzar De esta forma Tener esos retos Diarios Para que el camino Sea mucho más manejable En la parte 5 Van a encontrar El plan Y objetivos comerciales Mensuales Para que puedan tener Un plan Muy bien definido Sobre sus metas Por mes Y los planes de acción De acuerdo a esas metas En la parte 6 Podrán encontrar La lista de verificación Mensual 8 Core Este 8 Core Hace referencia A 8 variables Muy importantes Que se deben hacer De forma diaria Para cumplir Con nuestros sueños O con los objetivos Que tenemos dentro Del negocio de Atom Para dar un ejemplo De estas 8 variables Que se deben hacer De forma diaria Y así tener mayores resultados Dentro del negocio De Atom Está por ejemplo La lectura Es una actividad Muy importante Para realizar De forma diaria Ver videos En los diferentes espacios Como saben Tenemos dispuesto material En el canal de YouTube En Atom Y están actualizados Día a día Para que ustedes Puedan tener La mayor información Posible Asistir a reuniones Usar los productos Y ser producto Del producto Son parte De estas variables A tener en cuenta Luego viene La parte 7 Que es la evaluación Mensual De estos 8 pasos Para ver realmente Si se está avanzando O no Y en qué aspectos Se podría mejorar Finalmente Van a encontrar La parte 8 Que hace referencia Al diario De mi yo futuro Allí Se escribe De forma detallada La perspectiva De ese yo futuro Donde queremos estar Lo que queremos alcanzar Y esos grandes sueños Y metas Que nos estamos Proponiendo Día tras día Bien líderes Y como pueden apreciar Es una herramienta Muy útil para todos Para capacitar A sus equipos Para tener reuniones Interesantes Que puedan ser motivantes Y una gran herramienta Para llegar a cumplir Esos sueños Que todos tenemos Como saben Lo pueden encontrar Ya disponible En la página web Viene por 10 unidades Los invitamos A que lo adquieran A que lo diligencien Y lo tengan En su día a día Presente Para poder luchar Y seguir ese camino Hacia el éxito Muchas gracias Lizeth Sabemos que Esa herramienta Que nos ha entregado La compañía Es muy completa Y si seguimos Esas 8 partes Vamos a poder Alcanzar Nuestras metas Y nuestros sueños Así es Vivi Excelente Muy importante Que definitivamente Desarrollemos Nuestro escenario De bebida Para que podamos Plasmar Esas metas Y objetivos Y podamos Alcanzar juntos El éxito Y a propósito De desarrollar Esos éxitos Queremos que nos Acompañen A nuestra ceremonia De ascensos De maestría Donde muchas personas Están precisamente Cosechando Esos frutos De éxito Vamos a eso Música Para poder ser 6 masters recuerden que deben tener 700 mil pibis a nivel personal y 2.5 millones de pibis en cada una de las piernas, del 1 al 15 del mes o del 16 a fin del mes. Al llegar a esta maestría nuestros miembros obtienen un grandioso bono de dos sets de Atomy Defend y un set de cuatro vasos. En el periodo del 1 al 31 de enero una de nuestras miembros logró llegar a este rango. Ella es María Zenida Pineda Mendoza. Vamos a ver su testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Zenida Pineda. Soy 6 masters en la compañía. Pertenezo al centro de educación Génesis, su sex centro de la ciudad de Villavicencio. Conocí la empresa en 2019, pero no acepté la invitación a inscribirme. Pasó todo el 2020 y la verdad no volví a acordarme de la empresa. En abril del 2021, empecé a analizar el plan de compensación y me empezó a gustar. Y inmediatamente llamé a la señora Gadea D'Ale, que es mi patrocinadora, y le comenté que yo quería seguir, que yo quería inscribirme en esta empresa. Empecé a conocer los productos y me enamoré totalmente. Empecé por la pasta dental, el cepillo dental y me enamoraron. Definitivamente, en ese momento pensaba que era lo mejor que había en la compañía. Poco a poco fui conociendo más productos y empecé a enseñarle a muchas personas, a muchas personas, a mi familia, a mis amigos, que existía esta empresa. Y gracias a Dios empezaron a aceptar la invitación y poco a poco empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar aquí en Colombia, empezamos a trabajar en México, empezamos a trabajar en Europa. Y poco a poco se fue haciendo esta red maravillosa que tengo. Gracias a mis patrocinadores de México, que se apersonaron de mí y me colaboraron muchísimo. Pude lograr este reto y lograr mi maestría apoyándome en mi equipo, en mis socios y con la ayuda de mis patrocinadores. Fue algo hermoso, fue muy lindo, eran sentimientos encontrados, porque toca trabajar, toca trabajar duro. Pero gracias a Dios lo logramos. En el momento estoy muy feliz, todavía celebro mi triunfo y animada de seguir para adelante. Con ganas de que muchas personas sigan conociendo de la empresa. Estamos trabajando fuertemente con Europa, estamos trabajando fuertemente con México y estamos trabajando fuertemente con Colombia. Yo quisiera que todo el mundo conociera esta empresa y utilizara sus productos. Es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida, conocer Atom. Estoy feliz y poco a poco, yo sé. Les habló Zenida Pineda, 6 Máster en la compañía, perteneciente al Centro de Educación Génesis Susec Centro Villavicencio. Hasta pronto. Felicidades y un aplauso a nuestra nueva 6 Máster de Atomi Colombia. Así es, muchísimas felicidades por tu nueva maestría y muchos éxitos en tu negocio. Y saben qué, nuestros centros de educación son una excelente herramienta para nuestro crecimiento. Por eso ato mi premio a los mejores centros de educación. Quiero que conozcamos la premiación del mejor centro de educación del mes de enero. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Lorena Rojas, directora del Centro de Educación Absolut Valle Centro. Sharon Rosemaster de la compañía. Estoy feliz y agradecida por formar parte de nuestro centro acá en Valle del Cauca. Y más agradecida por este premio que Atomi nos da. Por este año, el mes de enero, estamos con la premiación de formar y ser el mejor centro de educación del mes de enero del 2022. Dentro de nuestras actividades de nuestro centro de educación Axol Valle Center, tenemos entrenamientos de liderazgo para que nuestro negocio sea educado. También damos plan de negocio para nuevos socios. Tenemos una linda experiencia en nuestro centro de educación, producto en faciales y un día de spa para nuestros socios o nuevos clientes. Hola, hola, mi nombre es Juan Camilo Posada. Mi nombre es Carolina Bolaño, soy un diamante de la compañía y hoy venimos... Hoy venimos y presentamos al Centro Educativo Absolut Valle Center. Queremos agradecerles a todo el equipo de Atomi Colombia y a todos los líderes y a todas las personas que pertenecen a este centro educativo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado y por el reconocimiento como mejor centro educativo en este mes de enero. Bueno, agradecemos a todos, un abrazo para todos, un feliz día. Mil gracias. Recuerden, mi nombre es Lorena Rojas, Sharon Ross Master de la compañía, directora de nuestro centro de educación Axol Valle Center. ¡Vamos, vamos, vamos! Excelente labor que está realizando nuestra líder del centro de educación, Lorena Rojas. Definitivamente, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y te invitamos a seguir trabajando para que esos frutos se sigan viendo. Así es, Jesús. Lorena, felicitaciones por esos logros en tu centro y seguro vas a seguir teniendo muchos, muchos más. ¿Y qué creen? Tenemos un increíble combo esta quincena. Del 15 al 28 de febrero podrán obtener 30% más de PBs con el combo de cuidado básico. Se compone de un protector solar beige, un cream mix y un bálsamo labial. ¡Genial! Realmente es el cuidado básico que necesita nuestra piel. Bueno, ahora es momento de compartir con todos ustedes nuestra agenda que Atomi tiene para nosotros en el día de hoy. Recuerden seguir la cuenta oficial de Instagram de Colombia arroba Atomi barra el piso coloficial para enterarse de toda la información de nuestros productos. Recuerden, síguenos en Facebook para enterarse de toda la información del negocio y de nuestros eventos. Conéctense con nosotros en el nuevo evento que tenemos para ustedes, Atomi Experience, en YouTube, el día martes 23 de febrero, estaremos transmitiendo desde uno de los centros de educación de Bogotá. Hablando de los eventos, les compartimos los eventos que tendremos para ustedes en marzo. One Day Seminar, martes 1 de marzo a las 6 de la tarde. Academia del Éxito, viernes 18 de marzo a las 2 de la tarde. Atomi Experience, miércoles 23 de marzo a las 4 de la tarde. ¿Ya conocen Atomi Ticket? Descarguen esta aplicación para que se puedan registrar y puedan participar de todos los eventos de Atomi. Está disponible para Android y para iOS. Recuerden registrarse para que puedan participar en todas las dinámicas de nuestra compañía. Así es, Jesús. Bueno, ya estamos terminando nuestra academia y es por eso que nuevamente recitamos nuestro maravilloso lema. Así que por favor, todos ustedes, acompáñennos desde sus hogares y lo único que tenemos que hacer es ponernos de pie, levantar nuestro brazo derecho en son de victoria y decimos Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Excelente, lo hicieron muy bien. Bueno, y ahora queremos premiar a todas esas personas que estuvieron conectadas. A continuación van a ver una tómbola en pantalla que irá premiando a los diferentes ganadores. ¡Felicitaciones a este gran ganador! ¡Felicitaciones a nuestro segundo ganador! ¡Enhorabuena que te has llevado ese premio! ¡Qué gran producto te has llevado! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Felicitaciones por ese premio! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Excelente a nuestro quinto ganador por llevarse su premio Felicidades a todos los ganadores y esperamos que disfruten de estos maravillosos premios Así es Vivi, y muchísimas gracias por haber estado conectados a nuestro maravilloso evento Así es, y no se vayan sin antes comentar como les pareció nuestro evento Compartan, compartan, recuerden que nuestros eventos quedan guardados en nuestro canal de Atom y Colombia Para que puedan disfrutarlos nuevamente Y Vivi, bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado Recuerden, mi nombre es Jesús Carrillo, Seismaster de Atom y Colombia Y Viviana Montero, también Seismaster de Atom y Colombia Recuerden mantenerse enfocados Chao, chao Hasta pronto Chau! 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 ¡Gracias! 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 Hola, te damos la bienvenida a Atomi. En este video, resolveremos las dudas más comunes, que seguramente se te presentarán al iniciar tu negocio en Atomi. ¡Comencemos con el momento del registro! Ser miembro de Atomi es muy fácil, rápido y no tiene ningún costo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web www.atomi.com-co y dirigirte a la sección de Únete a Nosotros, que aparece en la parte superior derecha de nuestro sitio web. Para acceder, es necesario que ingreses un ID y contraseña que te deberá proporcionar tu patrocinador. Si eres colombiano, selecciona la opción de residentes locales mayores de 18 años. Si eres de alguno de los países permitidos con preregistro, dirígete al sitio web de Atomi Global en www.global.atomi.com y haz clic en la pestaña del Centro Atomi. Ahora, lee muy bien el contrato, términos y condiciones generales y políticas de privacidad antes de dar clic en Aceptar. Puedes aceptarlos todos en un solo clic. Recuerda que debes llenar todas las casillas del formulario de información personal, pues estos datos serán importantes para cuando realices tus pedidos o se paguen tus comisiones. Si al momento de ingresar tu cédula ya aparece registrada, puedes cancelar tu membresía o trabajar con el ID previamente inscrito. Si desconoces quién te inscribió, puedes comunicarte al Centro de Atención a Clientes para que te proporcionen información al respecto. Elige una contraseña que recuerdes fácilmente. En Atomi puedes tener dos tipos de contraseñas, una como invitado y otra personal. Con la contraseña de invitado solo podrás navegar en la página web sin acceder a compras, registros o modificaciones de tu página personal. En cambio, con la contraseña personal, el acceso es ilimitado. Esta es una herramienta que Atomi te ofrece para desarrollar tu negocio y el de tus socios. Es momento que selecciones a tu patrocinador. Este será la persona que te acompañará en tu desarrollo dentro de la empresa y será el mayor apoyo para desarrollar tu negocio. En caso de no tener un patrocinador, puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención a Clientes vía telefónica para que localicen el centro de educación o representante Atomi más cercano a tu domicilio. Si al momento de registrar a tu patrocinador, este ya cuenta con miembros registrados en su pierna izquierda y derecha, debes solicitarle que te proporcione el ID de la última persona registrada en su pierna izquierda o derecha para que esa persona pueda convertirse en tu patrocinador. Recuerda que Atomi es un negocio con un sistema binario. Es decir, solo puedes registrar con tu ID una persona en tu lado derecho y una en tu lado izquierdo. Al resto de tus invitados, los deberás registrar de manera consecutiva en el siguiente lugar de cualquiera de tus piernas. Ojo! En caso de que hayas registrado a un miembro nuevo en la pierna equivocada, no deben haber pasado más de cinco días después de su registro, ni deben existir compras por parte del miembro que solicita el cambio ni debajo de él. Si estos requisitos se cumplen, se puede solicitar el cambio del patrocinador llenando el formulario de cambio de patrocinador que encontrarás en la sección de recursos. Es importante resaltar que esta solicitud puede ser aprobada o declinada de acuerdo con cada caso. ¡Felicidades! Ya estás registrado en Atomi. Es hora de iniciar tu negocio. Con tu ID de miembro y contraseña, podrás administrar toda la plataforma. Recuerda que Atomi es una empresa que distribuye productos en línea. Por este motivo, contarás con un registro y una oficina virtual para poder acceder. Siempre deberás ingresar tu ID y contraseña. En Atomi, por tu seguridad, no tenemos acceso a tu contraseña. Si por casualidad la olvidaste, deberás enviar un e-mail a colombia.atomi.kr con una copia de tu identificación para validar tu cuenta y una nueva contraseña de ocho dígitos que contenga letras y números. Tu nueva contraseña se reestablecerá en no más de 24 horas. Pero, ¿qué pasa si al momento de registrarme o registrar algún nuevo miembro cometí un error? No te preocupes, es muy fácil. Debes solicitar el cambio y para ello debes descargar en la sección de recursos de negocio el formato de cambio de información personal, llenarlo completamente con los cambios que requieras y enviarlos al e-mail que aparece en el formato junto con los documentos requeridos. Tu cambio estará en 24 horas. Sabemos que pueden surgir algunas dudas cuando estás en tu proceso de registro. Conozcámoslas. Si al momento de registrarte no aparece tu ciudad o localidad, debes registrarte con la ciudad o localidad más cercana a la tuya y solicitar un cambio con el formato de cambio de información personal. Si eres extranjero, pero actualmente vives en Colombia, puedes registrarte en Atomi sin ningún problema. Recuerda que para poder recibir pago de comisiones, es necesario contar con cédula de extranjería o visa de trabajo, RUT actualizado y certificación bancaria reciente. Ahora, si eres extranjero y no resides en Colombia, pero deseas registrarte, se puede hacer siempre y cuando tu nacionalidad cuente con un preregistro dentro del sitio web de Atomi Global. Los países latinoamericanos que hasta hoy se pueden registrar en Atomi Global son Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Argentina y Bolivia. Al ingresar como miembro con preregistro, estarás conservando tu posición dentro de la red y cuando abran estas sedes, tu negocio ya estará avanzado y será más fácil continuar registrando miembros para el crecimiento de tu negocio y para recibir comisiones. Recuerda que en Atomi no manejamos envíos internacionales y que si hiciste un preregistro en Colombia, tus pedidos deberán ser enviados dentro de Colombia y luego, de manera personal y bajo tu responsabilidad, enviarlos al lugar deseado en tu país. De igual forma, es importante que sepas que si eres colombiano o extranjero residiendo en Colombia, pero te registraste en Atomi de otro país, no te preocupes. Puedes hacer el cambio de nacionalidad en Atomi para que puedas recibir tus comisiones en Colombia. Solo debes llenar el formato de cambio de nacionalidad que se encuentra en la sección de recursos. Es importante que cuentes con la identificación oficial que tenías en el país donde te registraste, así como una identificación oficial de Colombia que es tu residencia actual. Por último, si el titular de una membresía de Atomi llega a fallecer, sus hijos, padres o cónyuges podrán solicitar la herencia de la cuenta llenando los documentos que se encuentran en la zona de recursos y enviándolos al correo que aparece en el formato. Hemos aprendido cómo hacer nuestro proceso de registro de manera exitosa y logramos responder a algunas dudas que se te pueden presentar en tu inicio dentro de Atomi. ¿Qué tal? Recuerda que tu negocio crece a medida que tú seas dinámico. Te deseamos todo el éxito en tu carrera y cualquier duda estamos contigo. ¿Qué esperas? ¡Vamos! 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 Hola, ¿quieres saber cómo aplicar para obtener un centro de educación? Con nuestra plataforma es muy fácil. Ingresa a globalcenter.atomi.com Selecciona tu idioma de preferencia, ingresa tu ID y contraseña de Atomi y haz clic en Iniciar Sesión. Encontrarás la guía de requerimientos para solicitar la apertura de un centro de educación. Lea atentamente las cualificaciones y condiciones, los requisitos del aplicante, la guía para solicitar el centro propuesto, la guía de aplicación para interiores y exteriores y la aprobación del centro. Una vez que hayas leído y entendido cada requerimiento, podrás solicitar apertura haciendo clic en Solicitud de apertura de centro. Lea atentamente los términos de uso. No se aprobará un centro en caso de que se detecten contenidos no relacionados con el negocio Atomi. Vender productos está estrictamente prohibido. Los aplicantes que induzcan o engañen a los miembros no podrán abrir centro de educación. Las empresas no pueden aplicar ni abrir centro de educación. Atomi o el nombre de un producto de Atomi no se pueden incluir en el nombre de un centro. No se aprobará un centro a una persona suspendida por acciones disciplinarias en el último año y el centro debe contar con mínimo tres miembros en operaciones como conferencias, administración, producción o soporte técnico. Acepta estas cláusulas haciendo clic en Solicitar centro de educación. Ahora puedes comenzar a diligenciar los campos de la primera etapa para solicitar un centro de educación. Primero, deberás confirmar que cumples con los requisitos del líder de centro. Lee y confirma que cumples con los requisitos mínimos del líder de centro. Puedes marcar todas las casillas a la vez. Diligencia tus asistencias a eventos como One Day Seminars y Academias de Éxito. Diligencia tu nivel de maestría. Recuerda que debes contar con mínimo un Sales Master en el último año e ingresa el número de ID del patrocinador que firmará tu carta de recomendación. Haz clic en Guardar. Segundo, deberás diligenciar el formato de aplicante. Ingresa tu número de cédula y carga una fotocopia por el frente y el reverso de tu cédula física. Selecciona tu banco. Digita tu número de cuenta bancaria y carga la certificación bancaria a la cual deseas recibir tus comisiones de centro de educación. Haz clic en Guardar. Tercero, realiza una presentación. Escríbenos una presentación sobre ti. Luego, escríbenos qué te motivó a abrir un centro de educación Atomi. Después, escríbenos acerca de tus fortalezas para ser líder de centro. Haz clic en Guardar. Cuarto, escribe tu plan operativo. Cuéntanos acerca de tu plan mensual y luego cuéntanos acerca de tus objetivos de ventas. Haz clic en Guardar. Has completado la primera etapa de tu solicitud. Podrás modificar o cancelar tu solicitud. Procesaremos tu solicitud y, en caso de ser aprobada, automáticamente pasarás a la siguiente etapa en la plataforma. En esta etapa deberás dar los detalles del centro propuesto. Ingresa el nombre propuesto para el centro de educación y repítelo en la casilla de inglés. Luego, busca las direcciones de los centros cercanos al que propones, para asegurarte que no estén a menos de 1.5 kilómetros de radio de distancia. Diligencia los datos de ubicación y todos los teléfonos de contacto. Ingresa la información de arrendamiento y verifica las condiciones de las instalaciones del centro. Por último, carga el documento diligenciado de Acuerdos del Centro de Educación, que podrás encontrar en la zona de recursos de Mi Oficina. Haz clic en Guardar. Luego, deberás cargar las fotos del centro propuesto. Recuerda que este paso es previo a la aprobación del lugar, así que no debería estar acomodado todavía, en caso de que no sea aprobado. Carga fotos del exterior del edificio, de la fachada del centro, interior del centro e imágenes adicionales. Deberás cargar más de una foto y puedes añadir cuantas quieras. Por último, carga fotos del diseño interior conceptual, es decir, fotos señalando las zonas y ubicaciones de los diferentes avisos y pendones que planeas instalar. Haz clic en Guardar. Has completado la segunda etapa de tu solicitud. Una vez que aprobemos tu avance, podrás empezar a adecuar el espacio teniendo en cuenta la guía de diseño que podrás encontrar en la zona de recursos de Mi Oficina, y podrás pasar a la última etapa en la plataforma. En esta última etapa, deberás revisar los datos de tu centro de educación. Luego, deberás seleccionar las fechas del contrato de arrendamiento y cargar el archivo del contrato final. Y por último, verificar que hayas cumplido con los requerimientos de las instalaciones del centro. En el siguiente paso, deberás cargar las fotos finales del interior del centro y de la fachada. Haz clic en Guardar. ¡Muy bien! Has completado la última etapa de tu solicitud. Procesaremos la información, y una vez aprobada tu solicitud, registraremos tu centro el día 1 o 16 del mes en curso. ¡Felicidades! Tu centro de educación ha sido aprobado. Podrás ver la aprobación final de tu centro en la plataforma y gestionarlo posteriormente. ¿Qué esperas para abrir uno? Estaremos muy contentos de recibir tu solicitud. ¡Vamos! 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 Atomy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!